El Norte despide a sus poderes que no se metan atrás y que jueguen. Atención se viene Boca, bueno termina cortando justo en la salida por acá el sector Sánchez. La quería meter por el medio, falta para mí que siga dice Boca. Atención el pelotazo para Cavani, Cavani puerta del área, la quiere meter para mentir en el punto del penal. Termina cerrando apurado Molina y la va sacando otra jugada de Boca cerca. Pero le falta la definición al equipo Zenaise, Garzano. No, no está fino Boca para definir las aproximaciones que tiene por el momento, profundas, profundas, ninguna. Llega hasta el área y ahí se pierde, se diluye. Caralegui que jugaba, sentaba a Tabor, la mete en una pelota entre medio de los centrales, terminaba cortando bien Molina. Y la va sacando ahora por la mitad del campo de juego y por el sector derecho baja Cavani. Y el cambio de frente es para que vuelva a empezar Boca desde el fondo. Negro y Lonce, lugar distinto para disfrutar las mejores carnes asadas. Te esperamos en Alto Bellaneda, Unicenter, Don Tomainis y Plase Linearse, Negro y Lonce. Chavitas ganas, esto que permanente somos fabricantes. Chavitas ganas, 48, 78, 98, 54. Ataca Boca por la derecha, viene el centro. Aparece otra vez Molina para mandar la pelota al córner, tiro de esquina para Boca. Y Florencio Barila, Nico Refacciones, electricidad, sanitario, sobras en general. Nico Refacciones, Whatsapp, 11, 67, 49, 88, 0, 7. Viene el tiro de esquina, le pega a Senón a la bota, centro para bota, rebota y pica. Dos veces en el área y sale de la misma, se va por aquel sector. Ahí lateral, será para Central Norte, 15 y medio, 0 a 0 el partido. Aberturas Belgrano, puertas, ventanas de primera calidad, Aberturas Belgrano, Whatsapp, 11, 44, 77, 18, 57. En corazón del microcentro porteño, restaurante Bar Mercado del Centro, desayunos, almuerzos, meriendas, cenas. La base de esquina San Martín, delivery, 4, 322, 66, 77. Bueno, en estos primeros 16 minutos del partido, comenta el señor Nahuel Cartano. Hizo piciado por Hidráulica, Power Vial y Reciplast. Central Norte está parado con un sistema 5, 4, 1. En el medio es Manio a la derecha, al doble 5, Escarrizo, Jiménez, Blanco, tirado bien a la izquierda, arriba, bien de punta, Lesman. Bien la pelota que va saliendo por la mitad, por el juego. Ahí la tiene Boca, recuperando bien por izquierda. Ha pasado Blanco, la tiene Senón. La juega Lautaro, propone el pie a pie, gana, va a llegar hasta el fondo, no lo llegó. ¡Ciento! ¡Cabali! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca, Cavani! La jugada seguramente que prepararán varias veces en la semana. Bola, Lautaro, anda. Vos tirás de centro y por el medio entra Merentielo, Cavani. Entró el devolivador. ¡Einson Cavani de primera para romperle el arco a Leo Rodríguez! Para tirar ese flechazo a la tribuna, para que gane Boca, 1 a 0. Lo hizo Cavani, el Senencio arriba, 1 a 0. Boca peroviaba el área al fondo. Jugada por izquierda, el centro de Blanco, perfecto con Roca. Cavani de frente le rompió el arco. Arriba Boca, 1 a 0. Es merecido. Es el octavo gol de Edinson Cavani con la camiseta de Boca. Segundo que marca por Copa Argentina. En la anterior anteestallos, el año pasado de penal. Y quinto en el año, Carlitos. Cavani es el goleador de Boca en el año con 5. Recordando, 3 a Belgrano, 1 a Racing. Y el de esta noche, el de Racing contra Central Norte. Y lo merece. A mí me pone mal cuando los jugadores que tienen una gran trayectoria, no hablo solamente de Cavani. Cuando vuelven, cuando van, cuando están por terminar su carrera, viste que la gente los insulta porque no les da las cosas. Bueno, los tipos que vimos tanto fútbol y nuestra generación, por supuesto que nos hemos visto gritar y romper redes en todos lados, que no les salgan los goles era algo raro. Pero bueno, Cavani, goleador de Boca en el año, ganabó con 1 a 0, cachó. Ahora informa, rayadores y tanques de combustible, Robert Tone, 50 años de experiencia en el rubro. Alcina 654 a Villaneda. Con este resultado parcial, Boca pasa a las 16 avos de final y espera el ganador de Almirante Brown y San Martín de Tucumán. Mirá, ya estoy pensando, ¿no? En ese futuro duelo. Si va Almirante Brown contra Boca. Y el presidente de Almirante Brown. El presidente de Almirante Brown tiene bastante afinidad con Boca. Claro. Bueno, todos sabemos por qué, ¿no? Sí, claro. Creo que todos lo sabemos, pero bueno. Ahí tiró libre para Boca. Hay una amarilla en el aire. ¡La presentamos! La presenta Hidráulica Power Vial. Parado, ¿eh? De Renzo Paparelli a Zenón. Primer amonestado en el partido del 4 de Central Norte. Bien el tiro libre al área. ¡Ah! Rojo tuvo el segundo. Cerquita y merodeando por segunda vez en el partido. Boca tuvo la segunda chance clara para estirar el marcador. Esto sigue 1 a 0, Carzano. El centro otra vez desde la izquierda. La pelota le queda arriba. Le da con el muslo. Incómodo, rojo. Cerca Boca del segundo. Es un tembladeral el fondo cuervo. Igual es todo de Boca, ¿eh? Le digo. Central Norte todavía no pudo conectarse con Lesman ni con Mango. Porque Magno, perdón. No es Magno. Magno. Que intentó una vez por la derecha, pero después nada más. No, nada más. Lesman muy solo. Los cuatro volantes no pueden tomar la pelota en el medio. Pero Boca lo supera por todos lados. Juega bien el equipo de Diego Martínez. El Tano Rillo está como loco. Se quiere meter adentro de la cancha, Mendoza. Sí, sí. Desesperado el Tano. Tratando de que los jugadores mantengan la calma, de que intenten tener un poquito la pelota y que no se desesperen. Bueno, aparece Boca a través del centro de cabal y la va sacando Jiménez. La pelota que va saliendo por la mitad de la cancha. Bueno, ahí la tenía Blanco. Cayó al piso. Víctima de falta en la mitad de la cancha. Puede respirar un poco el cuervo. Tiro libre para Central Norte. Sanitarios en Censabello. Todo para el instalador. Agua, gas y cloacas. Censabello, setecientos, diecinueve, Florencio, Varela. Nueva Sucursal, Bosque, Sabría, Junso, veintiocho, treinta y dos. Sanitarios, Censabello. Tiro libre ya en la mitad de la cancha. Vendrá el pelotazo largo. Apareció Blanco. A ver, se viene Magno. La tiraron afuera y lateral porque aparecía bien para cortar. En este caso, Blanco, la tiró afuera. En el mano a mano con el hombre Central Norte. Y lateral para el cuervo. Strongface es el líder de Cenequipapitos Deportivos. El centro de entrenamientos a piso de gimnasios de calidad premium. Instagram es strongfitnesses.org. Ángel Velo, Hijo, Sociedad Adonima, Limpieza de Usinas y Refinería, Sarvado y Sarvado y Andamios. WhatsApp 116-275-4296. Lateral, centro con las manos en el área de Bray. Atención, le queda para Blanco. La quiso parar, le pegaron afuera. Rebotó la pelota. No le quedaba lejos. Por eso va a hacer salida del fondo perteneciente a Boca. La primera oportunidad la tuvo Central Norte, pero no llegó al arco de Bray. La vuelve a recuperar en salida. Presionó bien el equipo del Tano. Mete el pelotazo desde lejos. Le queda para Lehmann, pero estaba todo in... Pegó en el árbitro. Ah, pegó en el árbitro. Ahora entiendo. Perfecto. Entonces, ¿qué le dieron al árbitro? Algo fue a buscar al árbitro y ahora va a jugar seguramente. ¿Eh? La espuma. La espuma, ¿no? Sí, la espumita para amarrar la distancia en los tiros libres. Muy bien. ¿Es cierto que se la tienen que pagar ellos, la espuma, porque APA no te la da más? Sí, es verdad, porque está en un conflicto legal con el creador. Pablo Silva. ¡Ah, más! ¡Qué bárbaro! Bueno, se hizo el pique, la pelota que va para Central Norte, porque la tenían ellos. Viene el centro al área. ¡Ah, termina cerrando Blondel de cabeza! ¡Daleja la media! ¡Le pega Sánchez! ¡Cómo vino! La agarró de lejos. La primera para Central Norte, Garzano. Fue buena, la agarró de lejos la pelota. No le pegó muy bien. Primer acercamiento. Primera aproximación del cuervo. ¡Cacho todo suyo! Napoli se reía. Le ha respondido sin servicios en las barropas y electrodomésticos. Camino General Belgrano, 185 cruces, Florencio Varela. El corazón de San Bernardo, Jerónimo Bar. Los mejores ayunos, waffles, panqueques y comidas de la costa. Diosa, Esquina Andrade, Jerónimo Bar. 40 años en la costa atlántica. El otro día leía que Blanco, Blanco el de Boca, ¿eh? No el día en el Central Norte. Blanco el de Boca, Lautaro. No tiene ningún gol en su carrera, ¿no? No. Estaba leyendo eso, que no tiene ningún gol en su carrera. Pero qué importante empieza a hacer para los ataques de Boca. Viene a reemplazar a un tipo que también dio muchas asistencias como el colombiano Fabra. Y se está adaptando bastante bien, Blanco, ¿eh? Totalmente, ya tres goles de Boca, que se me vienen a la mente, fueron por centros de él. Contra River, el gol de Medina. Contra Racing, es verdad, gol en contra. Allí para el 2-2. Y el de esta noche, quizá me esté olvidando de otro más, pero... Un marcador de punta que ya se ganó la titularidad, ¿eh? Reemplazando a Sarachi y a Fabra. Tiene buen manejo de balón, tiene buena proyección y es profundo. Y tiene buenos centros. La verdad que tiene una muy buena pegada. Bueno, te das cuenta, ¿no? Los tres... Bueno, el de Racing, saquémoslo, porque, bueno, fue un centro que después se desvió en el nombre de la academia. Pero la verdad que el centro hoy es maravilloso. Cuando propone el pie a pie y mete el centro con Roca, como decía Cartano, es maravilloso centro, ¿eh? Bueno, el lateral para Central Norte. A ver qué hace el Cuervo. Cerca del área, viene el centro buscando la cabeza de Leitman. La terminan cerrando a media. Se remate de afuera, rebota la pelota. Quiere Blondel, sacarla por ahí. Otra vez Sánchez. Aparece para pegarle como venía lejísimo del arco que defiende Brae. Ahí saque de meta para Boca. Influencio Barile, NHG Multiservicios, Gasplomaría Electricidad, Trabajo con Garantía, 15-59-45-40-53, Garcin Metalúrgica, corte de caños y a medida, contornos automáticos, cortadora de sierra circular en la tablada. Garcin Metalúrgica, 2-0-61-11-53. Empezamos a repasar los resultados en la primera nacional del día de hoy. Ha jugado el trueno verde. Y es presentado por Daleo Pizzería. Y es a Miguel Agropecuario de Carlos Cazares, 1-1 Antunes para el local. Patricio Cuchi, el tanto del equipo de Carlos Cazares. No le digan que es estudiante de Cazeros porque a la gente no le gusta y al club tampoco jugó el club atlético estudiante. Sí señor, el equipo de mi amigo, Walter Nicolás Ota, le ganó con gol de Fernández, Arsenal 1-0. Morón fue hasta Zárate y ¿qué pasó? Fue hasta Zárate y perdió, ganó a Defensores Unidos, le ganó a Morón 2-0. Duelo, el Mar del Plata clásico. Sí señor, se jugó después de 27 años Aldo Sibi y Alvarado en el Minela. Igualaron 0-0. Y en Puerto Madryn fue el Gasolero. Sí señor, gol de Angelini. Ganó el visitante Temperley a Deportivo Madryn 1-0. Acá se viene de Boca y seguimos. Pelota contra el medio, lo van a buscar a Cavani. No lo encontraron, por eso se pierde la pelota por la última línea. Gran victoria de Santelmo, el equipo de mi amigo Ricardo Ruiz, le ganó al Magro 4-1. Deportivo Maypulso de Los Caro y con Tristán. Sí señor, y ganó la primera vez en el campeonato, el equipo ahora de Juan Manuel Sara, le ganó a Tristán Suárez 1-0. Y el cervecero recibió en su casa al otro equipo de Puerto Madryn. Sí señor, y ganó Quilmes, Quilmes superó. Habrá un Deportivo Madryn 1-0, gol de Allende. Y en un ratito, la tajita de plata, ¿quién juega? Sí señor, 21 horas en la tajita de plata en Jujuy. Y en velocidad de grima, el lobo de Jujuy juega frente a Patronato de Paraná. Y acá tenemos 27 minutos del primer tiempo. Boca gana 1-0 con Cavani, con gol de Cavani. La va jugando por aquel sector rapidía Carrizo. Pasa Sánchez, viene el centro de Atlántica. Aparecen y pasan todos de largo. La termina sacando Blanco. Juega bien, Magno la tocó para atrás. Le pegaron por arriba del travesaño. El ingreso fue bueno de Rinaudo. Ahí saca de meta para por ahí. Neumático Sánchez, venda de Santa Nacional y se importa más mecánica en general. Importe y negocio en 3.600 Lanús. Imprenta Tomasone, papelería comercial, folletos, packaging. Imprenta Tomasone, Belesarfir, 1.834 Quilmes. Info arroba imprentatomasones.com. 1.11-3-507-7828. Atención, así viene Merentiel. Mirá cómo acomodó los hilos Bucas, jugando con Merentiel. Como carrilero por izquierda, Zenón, Lautaro, Blanco. Centro, oh, y Chulés la van sacando hasta la mitad de la cancha. Boca presiona, Boca la recupera, Boca toca, la tienes que poner contra el piso. Por eso juega para atrás y va saliendo con el capitán Rojo. Y Quilmes, Ferretería San Martín, máquinas, remites, electricidad y sanitarios. Proveedor de industrias Instagram, Ferretería San Martín. Liguor, una familia de productos de tecnología que potencia tu diversión. Liguor.com.ar Sigue saliendo Boca desde el fondo. Se quiere apurar el equipo Diego Martínez. Que sabe que gana 1 a 0. Ahí se termina equivocando. Saralegui en la mitad de la cancha. Qué fuerte. Falta para Miran Cermino que salió a cortar Ipeo. Y atención, se viene Magno. Lo van a buscar a Lesman. Tocaron cortar la pelota. Se quedó Braille. Ahí va a buscar la pelota Blanco. Blanco que la tiene. Tiene un caño. Se quiere meter en el área. Parecía falta de Blondel. La vuelve a recuperar otra vez. El Cuervo se pierde por la última línea. Y ahí está. Quede meta para Braille. Qué lindo caño que metió el 10. Cuando lo dejan jugar al 10. Escarzano. Pasan cosas lindas. Blanco, buen jugador. Tiene técnica. Juega por izquierda. Tira un caño. Algo, por lo menos, vemos del equipo de Central Norte que le cuesta mucho el partido. La salida para Boca. 29 minutos. Gana Alceneis. 1 a 0. Presidente de la información en San Vicente. Aberturas 20-14. El Federal A. Gol de 9 de julio de Rafael. A lo hizo Agustín Vera. Le gana de visitante en Pergamino a Douglas Hay. 1 a 0. Y acá Boca que intenta otra vez por el sector derecho. La subida de Blondel. No. Toca por atrás con Alceneis. Y sale Boca. Ceritarios Rubio. Todo el agua. Casi Globaca. Salvarado. 280. Ramos Mejía. Transporte Río Flete. Fletes y mudanzas a todo el país. Transportes Río Flete. Una empresa para empresas. Avenida 14. Número 3.187. Verezategui. 4.226. 69. 25. A ver. Acá se viene Boca por la derecha. Está a bordo. Lo va a buscar acá. Cavani. Cavani que toca por atrás fuera del área. Nuevo centro al punto del penal. Y aparece Jiménez para despejar de cabeza. Pone la mitad de la cancha. Aparece Boca otra vez. Para jugar. Bien por Saralegui. Se viene Sinón. Larga mocha. Se viene Boca. El centro al área. Rebota en Molina. Completa a Paparene. Y la va sacando del fondo el cuervo. Lo va a buscar a Lesman. Traba desde el fondo. El Ceneice. Recupera a media. Pero va saliendo nuevamente con Emanuel Jiménez. A la cabeza. Toca corta para atrás. Sánchez. Tiene las pelotas. El cuervo. El cuervo. Fábrica. Diego Martínez. No le sacó la rodilla. Cuando le da. Muy fuerte. Fue el jugador de Boca. Se viene Blanco. Atacando para Central Norte. Corta. Juego bien Saralegui. X Fernández. Toca para cero. La tensión que puede venir. Lo van a buscar a Cavani para mí. En posición adelantada. Cavani, Cavani, Cavani. Merentier, Merentier, Merentier. Merentier. En posición adelantada. Te decía antes. Habrá salida del fondo para Central Norte. La habían hecho bien, pero en esta coincidimos. ¿No, Garzano? La habían hecho bien, pero posición adelantada clara. Se ve. Pasos adelantados. 31 y medio. Sigue ganando Boca. 1 a 0. De Mac. SRL. Alquiler de autoenebadores. Contrato semanal. Mensual y anual. De Mac. SRL. 4-205-05-90. Sternface Next. Líderes en equipamientos deportivos. Centro de entrenamientos. Piso de gimnasios. Calidad premium. Instagram. Radistronfitness.arg. De la salida del fondo para Leo Rodríguez. Para el arquero de Central Norte. Larga pelota y blondil aparece para sacar de cabeza. Y lateral para el equipo de negro. Ferretería. Bulorera. Mejor. Lo mejor en el revista es Esquilibos. Ojo. Bulorera. Mejor. 4-2-56-92-88. En Florencio. Marilá. Macisur. SRL. Reparaciones y ventas de máquinas viales. Respuestos y servicios. Atención a empresas. Macisur. SRL. Whatsapp. 11-63-55-74-34. Bueno. Boca recuperó y Boca salió con Saralegui. Conta a Borda. Jugaron para el sector de Blanco. Acá se viene el X Fernández. Toca corta. Se la devuelven a él. Fernández. Toquetea. Boca juega bien. Juega. Toca. Toca. Pasan y van. No se están volviendo locos por un momento. A ver qué pasa con esa. Se viene otra vez a Borda. Lo iban a buscar a Merentiel que tiraba la diagonal. Pero termina cortando bien Molina. Y termina rechazando. Yuchile. La va sacando a la mitad de la cancha. Dos hombres caen en el piso. Que siga. Dice Tello. Ni para Boca ni para Central. Que siga que siga dijo. Y la tiene Boca. Tenemos 33 minutos de juego del primer tiempo con Gol de Cavani. Gana Boca con tanto contra City. Va saliendo del fondo con su arquerobre ahí. Dubini y compañía. Baterías nacionales e importadas. El distribuidor oficial de baterías Maura. Dubini y compañía. Y Meresategui Hidráulica Power Vial. Componentes para bombas y motores hidráulicos. Repuestos y asistencia técnica. Pintas arroba hidraulica powervial.com.ar 11 50 61 49 67. Acá se viene Boca. Centro al área. Y Cavani. Estaban los dos uruguayos. Pero. Pero. Aparece Paparelli para salvar las papas. Tiro de esquina será para Boca. En Floricio, Panela, Pinturería, Arcoiris. Se nos aman 30 años de trayectoria. Pinturería, Arcoiris. Bueno, va caminando, Zenón. Dame uno más. Cachó. En Lácteos, Cabanelas. En línea de quesos. O mozzarella. Hace queso crepositivo. Lácteos, Cabanelas. Vendrá el tiro de esquina desde la derecha. A ver quién le va a pegar. Parece que le va a pegar Vicente Taborra para que se abra la bocha. Viene el centro. Oh, la puerta del área chica termina. Cerrando de cabeza. Y Uchulep. Sin problema. Después de la segunda pelota le queda para Leo Rodríguez. Va saliendo desde el fondo. Con un pelotazo largo. A ver. Completa bien Boca. Ahora el que sale del fondo es Boca. Imprenta Tomasone. Papelería comercial. Folletos. Pagallín. Imprenta Tomasone. Felizar Filmil. Ochocientos treinta y cuatro kilbays. Info arroba imprenta tomasone.com.ar. Once tres quinientos siete siete ocho dos ocho. Informa. En la MLS. Fecha cinco. Contundente derrota del Inter Miami. De visitante ante Nueva York. Con tres goles del Pirata Morgan y uno de Carmona. Nueva York le ganó a Inter Miami. Cuatro a cero. Mamita, ¿eh? Nunca pensaron que iban a perder así. Acá. Boca gana. Uno a cero. Pelota que va por la mitad de la cancha. Juegan para atrás. Con Marcos Rojo. El capitán que va saliendo. Con cabeza levantada. Tiene pelotazo. La termina regalando. Para Magno. Corre Lesman. La tiene Magno. Lo tiene que bajar y es falta. Tiro libre para Central Norte. El tiro libre lo termina regalando. En este caso Marcos Rojo. Por una salida en falso. ¿No, Cartano? Impreciso Marcos Rojo. Regaló una salida. Le genera un tiro libre en contra. Veremos qué pasa con esta bocha. Esta bocha parada. Para el equipo Cuervo. A ver si puede sacar alguna ventaja. No puedo poner a trabajar, Mendoza. ¿Me puedo averiguar cuál es la carrera de Magno? Dale. Que no lo tengo. Hay un tiro libre para Central Norte. Rapidito el siete, ¿eh? Y la mayoría de las faltas se le dieron a él. Sí, está jugando bien por ese sector. Exactamente. Vendrá el envío al área. Está esperando Lesman. Conocido en el fútbol argentino. Después también vamos a tirar un par de datos de Lesman. Carlos. El cabezazo a las manos de Bray. Bien plantado en la mitad del arco. Salida del fondo para Boca. En treinta y se ganó uno a cero. Ahora informa Nico Refacciones. Hablando de Lesman, es conocido en el fútbol de ascenso. Tiene dilatada trayectoria. El jugador que se inició en defensor de Villa Ramallo. Es conocido aquí en la Argentina como el buen Rooney de Argentina. Por supuesto, después de lo que hemos demostrado hoy, muy lejos del jugador inglés, ¿no? Diego Magno, treinta y nueve años. Cumple cuarenta el cinco de agosto. Debutó en el año dos mil en la primera división. Central Norte de Salta tuvo tres pasos, ¿eh? 2008, 2011, 2012 y 2014. Y del 2021 a este presente. Además jugó el Sol de América de Formosa. En Chaco Forever y en Gimnasia de Bujuy. Bien todo por el norte, ¿eh? Treinta y nueve años. Próximo a cumplir cuarenta. Atacaba a Boca y hay una falta cerca del área. Y no parece que tiene casi cuarenta años, ¿eh? Corre a la par de cualquiera Magno. La verdad, un lindo partido para él. Para seguramente estar cerca en su final de carrera. Pero bueno, haciendo bien las cosas. Ahora hay un tiro libre para Boca cerca del área. Un amonestado en el aire, ¿no, Liguito? Informa Ángel Velo. Estructuras tubulares. Segundo amonestado en el equipo Salcenio. Matías Sánchez se une a Renzo Paparelli. Acá el tiro libre. Creo que está Taborda. Hablan unos y otros. Se van pasando para mí. Parece que están jugando el teléfono de compuesto. ¿Viste cuando hablábamos del chico? Que uno le decía al otro. Bueno, así van, ¿eh? Esa es la cantidad de charlas que tuvieron los jugadores de Boca en este tiro libre. Vamos a ver qué sale. A Cavani lo mandaron adentro del área. Pero la zurda de Zenón está preparada, ¿eh? O la derecha de Taborda. Y en distancia, ellos dicen, ¿cuál es que está bien? Creo que está bien la distancia. Por ahí le faltaría un poquito nada más. A ver qué hace Zenón. Es toda del zurdo. Acomodó Leo Rodríguez. Es al palo de Leo. Termina sacando Rodríguez por un costado. Ahí lateral para Boca en ataque. Reciplaz, bolsas de residuos y consorcios. Biomagas, 100% recicladas. Reciplaz. Carcin metalúrgica, corte de caños. Esa medida, contornos automáticos. Estampado de pisas en balancines. En la tablada, carcin metalúrgica. 2,060, 1,153. La tiene X Fernández. Recién vino otro centro del Autaro Blanco. Se aprovecha muy bien Boca. Mirá cómo sale Angelo Vino. Jugó bien saliendo entre dos. El cambio de frente es para buscarlo a Blanco. La quiere meter contra el medio. Aparece Zenón. Ya pone Zenón contra el piso. A ver si lo ponen a correr al lateral. Zenón tiene que aguantar la pelota. Da media vuelta. Para mí le cometían falta. Dice que no el juez que siga. Porque la tiene Boca. Y la juega nuevamente. Kevin Zenón no pudo por izquierda. Va por derecha. Va a buscar la subida de Brondel. A su vez va a buscar la pelota. Y ya se la dan otra. Zenón. A ver si mete el acaso. Pelota dentro del área. Es buena para Boca. Se le fue para mí la pelota por la última línea. Abrazaje de meta para Leo Rodríguez. Sigue Boca en treinta y nueve y medio. Uno a cero arriba. Influencio Barila. Maquisur SRL. Reparaciones y ventas de máquinas viales. Repetos y servicios. Atención a empresas. Maquisur SRL. WhatsAppa. Once sesenta y tres. Cincuenta y cinco. Setenta y cuatro. Treinta y cuatro. Informa Reciplast. Ya están jugando cinco minutos de primer tiempo en Jujuy. Gimnasio Patronato de Paraná. Cero a cero. Y en la primera vez Metropolitana empezamos con los resultados. Ha jugado el Milrayita. A oficia sanitario Rubio. En Loma de Zamora los Andes esportivo italiano igualaron cero a cero. Y en el Parque San Martín. Gran victoria del Deportivo Merlo. Le ganó a Doxud tres a cero. El Tambero también jugó de local. El Cañuelas de mi amigo Quique Lucena. Le ganó a Villa San Carlos dos a uno. Y el equipo de Munro que hizo hoy. Ganó. Ganó colegiales de visitantes en Villa Soltatia. Sacan chispas. Cuatro a uno. Bien. Y nos queda Curcio que ha jugado de local en el Bajo del Grano. Donde estuvo nuestro amigo. El amigazo Daniel Robert. Excursionistas y Uruguay Urquiza. Igualaron uno a uno. No se pierde una Dani en esa. Partido detenido. Boca gana uno a cero. Cuarenta y cinco. Tres aportes Río Flete. Fletes y mudanzas a todo el país. Transportes Río Flete. Una empresa para empresas. Abría catorce. Número tres mil ciento ochenta y siete. Verasategui. Cuatro doscientos veintiséis. Sesenta y nueve veinticinco. Bases servicios. Proctores seguros de Laura Barrios. Automatario Hogar. Bases servicios. Once treinta y tres. Veintinueve. Cincuenta y ocho. Setenta y seis. Cortinas Monteverde. Fabricación de cortinas metálicas. Reparción y automatización de portones. Cortinas Monteverde. Once seis. Seis cincuenta y uno setenta noventa y nueve. Bueno. Me parece que. Se fue lesionado por aquel sector. No. Sánchez. Y me parece que hasta se fue llorando. Querido Diego. Presentamos el primer cambio en el partido. Lo presenta Napol. SRL. Muy dolorido en su pierna izquierda. En el muslo de su pierna izquierda. Abandona el campo de juego. Con lágrimas. Matías Sánchez. Ingresa en su lugar el número quince. Bautista. Sánchez de León. En el conjunto cuervo del norte. Después Sánchez. Ingresó Sánchez de León entonces. También todo lo que significa, ¿no? Este tipo de partido para los chicos que tienen Sánchez. Demostrarse. Y que se pasen estas cosas. Lo primero que se saltan son las lágrimas, ¿no, Cartano? Además el esfuerzo físico. Este equipo está haciendo un gran esfuerzo físico. Veremos cómo puede llegar al segundo tiempo, ¿sí? Sí, aparte lo que dijo el amigo Mendoza, ¿no? En esta previa que todavía no debutó en su categoría. Hablamos del Federal A. Solamente tiene dos amistosos encima. Tiene que venir a jugar este partido tan importante sin tener rodaje. Boca ya viene con varios partidos arriba. Y encima presenta a todos los titulares. A ver, acá se viene justamente el equipo de Diego Martínez. Jiménez lo van a buscar por izquierda Blanco. Se junta con Zenón. Otra vez Blanco, otra vez Zenón. Linda jugada. Viene el centro atrás. Punto del penal. Rebota. Le queda para que la saque Jiménez. Toca por atrás para que la reviente un compañero. Ahí aparece Molina retrocediendo y sacándola. Magno que toca corta la pelota. La termina regalando. Falta para mí. Dice que siga el juez. Tello dice no. Que siga porque la pelota la tiene Boca. Entonces, X Fernández se vuelve a poner de pie y la pide. Y empieza a manejar los hilos desde la mitad de la cancha. Ahí la tiene Fernández. Toca y se la devuelven otra vez al X. Boca busca por dónde ingresar. Se viene Taborda. Lo quiere buscar a Merentiel. Espera a Bacabani. La va sacando del fondo otra vez. Yuchulep la pone en la mitad de la cancha. Saldrá Boca. En Quilbe Ferretería San Martín. Máquinas, herramientas, electricidad y sanitarios. O proveedor de industrias. Instagram Ferretería San Martín informa. Primera nacional. Gol de Patronato. Los cinco Hernando González en Jujuy. En la tacita de plata gana Patronato. A Gimnasio Grima 1-0. Muy bien. Golpe del patrón entonces en el norte. Ahora Boca. Va saliendo por el sector derecho. Por el sector de Blondel. Gana 1-0 en 44. Neumático Sanz. Se mete a deslata nacional y se importó más mecánica en general. Y por Tirogoce en 3.600 la luz. En Quilbe Ferretería San Martín. Máquinas, herramientas, electricidad y sanitarios. Proveedor de industrias. Instagram Ferretería San Martín. Viene Boca a la pelota que la tiene Saralegui. Amaga que le va a pegar. Sigue Saralegui. Le pegó. Muy arriba. Muy arriba el remate del volante de Boca. Se animó Saralegui. Lo tuvo el Ceney. Secarzano. Probó Saralegui. Le dejaron el hueco. Boca ya lo maneja a su antojo del partido. Y prueba desde afuera. Se le fue lejos a Jave Saralegui. 44 y medio. Salida del fondo para León Rodríguez. Y en el corazón de San Bernardo. Jerónimo Bar. Los mejores salsuros. Waffles, panqueques y comidas de la zona. Chosa esquina Andrade. Jerónimo Bar. 40 años en la costa atlántica. Saritarios Rubio. Todo el agua. Casi cloacas. Almarado 280. Ramos Mejía. Saritarios Rubio. Se viene Boca. Zenón que la tiene. Lindo. Caño Zenón. Abrió por la derecha. Aparece y corta. Otra vez Sánchez de León. Para que vaya saliendo. Qué lindo ñoca que tiró. Se está jugando bien por momentos. Se está jugando bien por momentos. Por el lado del Zenéice. Hace rato que no la toca Emiliano Blanco. El líder central norte. No tiene la pelota. El equipo del Tano sale. El Zenéice es el fondo sobre el final. De Leo Pizzería. La verdadera picha italiana. Pichas acongeladas para disfrutar en casa y en familia. Ahora también pichas libres de gluten. De Leo Pizzería. Instagram. Arroba De Leo Pizzería. Italiana. Orinfor. Maestro. En el Federal. Ah. Ya están jugando 10 minutos. Todo el primer tiempo en San Luis. Juventud Nida. Argentino de Monte. Maíz igualan 0 a 0. Acá se viene pelota solar. Sin problemas para Leo Rodríguez. ¿Cuánto más se va a jugar, Diego? Dos minutos más. Adicionó Tello. Hasta los 47. Vamos, Carlitos. Perfecto. Casi 46. Se va a terminar el primer tiempo, cacho. Reciplaz. Bolsas de residuos y consorcios. Biobank. 100% recicladas. Reciplaz. En San Vicente. Aberturas 2014. Todo en Aberturas a 30. Modena y Herreno. Somos fabricantes. Rivadavia 536. San Vicente. Aberturas2014sv.com Acá la pelota que la tiene Ezequiel Fernández. Tocando por el sector de rojo. Otra vez para el X. Bien abierto ya. Pisando campo rival blanco. Prefieren por el otro lado. Se viene el pelotazo de esta borda. Devuelven de cabeza. Completan para su arquero. Saque de meta para el centro del norte. Fábrica de heladeras comerciales. Gesualdo. Camaras portales y mostradores. En Molina. Rotea 2705. Lomas de Xabora. Andes el velo. Hijos. Sociedad Anónima. Impicen a deducir así. Refinerías armado y desarmado. Y andamios. WhatsApp. 11-6-2-70-5-4-2-9-6. Pelotazo largo. Lo van a buscar a Lehmann. Será salida para Breit. Los dos quieren que termine el primer tiempo. Hasta el momento gana Bucu. 1-0. Dubini compañía. Baterías nacionales e importadas. Distributor oficial. Baterías. Maura. Molina. Rotea. Quina. Posadas. En Lomas. Dexamora. Dubini compañía. Liguor. Una familia de productos de tecnología. Que potencia tu diversión. Liguor. Punto com. Punto ar. Va saliendo Boca del fondo. Pelotazo largo. Cuando Tello dice que se termina el primer tiempo. Marcó el círculo central. Se terminaron los primeros 45 minutos. Este hermoso estadio. El Santiago del Estiro. Boca. Se gana con un gol de Edinson Cavani. 1-0 a Central Norte. Terminó el primer tiempo. Lo viviste con sabor a fútbol. Por Radio Belgrano de Buenos Aires. Para todo el país. Y lo relató Carlos Sinovich. Y lo comentó el señor Nahuel Carzano. Que te deja este título. Presentado por Maquisur. SRL. Y Ángel Velo. Hijo. Sociedad Anónima. Boca no lo gana por un resultado mayor. Porque le faltó precisión en los últimos metros. Y lo que te cuenta Diego Mendoza. Es todo lo que tenés que saber. Que ha dejado en este primer tiempo. El lado de Boca. Y el lado de Tano Rillo. A auspiciado por Dubín y compañía. Bueno. Con un solo amonestado. Boca se fue. De este primer tiempo. Aaron Anselmino. Enojado. Se fue Cavani. El primero en abandonar. Irse rumbo a Camarines. Diego Martínez conforme con el nivel. Pero ofuscado. Porque Boca no lo pudo definir. 76% de la posición de pelota. Tuvo el Genais en esta primera mitad. El gol de Edinson Cavani. Su octavo con la camiseta de Boca. Y su quinto gol en el año. Tres corners. Y dos tiros al arco. El gol de Cavani. Y el disparo de Zenón. Contenido por Leonardo Rodríguez. Los supletes en el Genais. Javi García. Fabra. Zarachi. Lautaro de Lolo. Lema. Campuzano. Bullaude. Mauricio Benítez. Juan Ramírez. Darío Benedetto. Lucas Hanson. Y Luca Langoni. ¿Y por el lado de Tano Rillo? ¿Por el lado de Central Norte? Central Norte ya tuvo un cambio. Que fue Matías Sánchez. Reemplazado y amonestado por Bautista Sánchez de León. El otro jugador que vio la tarjeta amarilla. Que queda en cancha. Es Renzo Paparelli. Solo un disparo al arco. Del lado del cuervo. Contenido por Bray. En el banco de suplentes quedan. Jeremías Vargas. Mauro Matorraz. Gonzalo Castilla. Daniel Gómez. Cristian Chavarría. Juan Paulo Cabaña. Exjugador de Boca. 22 años. Emiliano López. Nahuel Carral. Hugo López. Gabriel Tapia. Y Nicolás Genés. Allí los esperó su técnico Gustavo Riggio. Y aplaudió el esfuerzo de su equipo. Todavía con la esperanza intacta. Solo un gol. Necesita remontar. Frente a uno de los mejores equipos de la Argentina. Nos metemos en estudios. En estudios centrales. Con toda la información deportiva. La voz de Quique Quepa. Completamos carpeta. Y nos vamos a la tanda. Para después escuchar el comentario. De este primer tiempo del señor Nahuel Carzano. En Avellaneda, autoelevadores Lois. En comparamento, alquiler y reparación de autoelevadores. Service en planta. 4203-0040. Autoelevadores Lois. En Florencio Barila. Aberturas Belgrano. Portas Ventanas de Primera Caridad. Aberturas Belgrano. Whatsapp 1144-77-1857. En el corazón del microcentro porteño. Restaurante Bar Mercado del Centro. Desayunos, alborzos, meriendas, cenas. La Valle, esquina San Martín. Televary 4-322-6677. Presenta la información de BAC-SRL. Recordamos, Federal A se está desarrollando la primera fecha. Hoy, Germinal de Raunzo le ganó al Círculo Deportivo Otamendi. Otamendi, Círculo Deportivo Mar del Plata. Otamendi, 3-0. Ferro de General Pico y Atenas de Río Cuarto. Igualaron 0-0. Ciudad Bolívar le ganó a Gutiérrez de Mendoza. 2-1. San Martín de Mendoza de Visitante. Le ganó a Camioneros. 1-0. Independiente de Chivilcoya. Defensor de pronunciamiento como local. 3-1. Sol de Mayo de Viedma le ganó a Deportivo Rincón. 1-0. Gimnasia de Grima de Concepción del Uruguay cayó ante el Linqueño de Lincoln. 1-0. Villa Mite de Bavia Blanca le ganó a Santa Marina de Tandil. 2-0. Huracán de Las Heras de Mendoza superó a Estudiantes de Salís. 2-1. San Martín de Formosa le ganó a Unión de Sunchales. 3-0 que terminó con 9. Ahora está ganando San Martín Sarmiento de Resistencia. Sol de América de Formosa. 1-0. 9 de Julio de Rafaela como visitante en Pergamino. Douglas G1-0. Y Juventud Unida de San Luis y Argentinos de Montemaís igualan 0-0. Daleo Pizzería, la verdadera pizza italiana. Pizza artesanal y sin horno 100% al India para disfrutar en sus sucursales. Bernal, Quilmes, Berazategui. Instagram, arroba Daleo Pizzería Italiana. En Florencio Barila, Maci Sur, ICRL. Reparaciones y ventas de máquinas viales. Atención a empresas WhatsApp, 11-6-355-74-34. Imprinta Tomasone, papelera comercial, folletos, pacagines. Imprinta Tomasone, Vene Sarfein 1834 en Quilmes. Info robo imprentatomassone.com.ar. 11-3-507-7-8-2-8. Presenta la información, Raigadores Robertone. Primera C, pendiente de la fecha 7, Leandro Leone Alem le ganó a Centro Español 1-0. Empate a 0 entre Centro de Ballester y Deportivo Español. Gran victoria del puntero, imparable el equipo de Damián Troncoso. Berazategui le ganó en devoto a General La Madrid 3-2. Y Tuzangoy, Esportivo Barracas, igualaron 2-2. Lujón, de visitante en Herli, le ganó el Porvenir 2-0. Y Mercedes y JJ Urquiza igualaron 1-1. Tienen soportes Río Flete, fletes y mudanzas en todo el país. Se transporta y se rioflete, una empresa para empresas. Abrida 14, número 3.817 Berazategui, 4-226-6925. Esto es Con sabor a fútbol por Radio Belgrano y para todo el país. Radio Belgrano. AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano. AM650. Espacio Publicitario. Belgrano 6.50. Los domingos desde las 10 de la mañana. La radio tiene ombligo. Lomberico del mundo. Lomberico del mundo. La música, el arte, la cultura y la alegría de ser italianos. Este es Lomberico del mundo. Lomberico del mundo. El programa de radio de la comunidad umbra de Buenos Aires para todos los amantes de la cultura italiana. Lomberico del mundo. Lomberico del mundo. Lomberico del mundo. por Radio Belgrano AM650 El Paraíso es el lugar más alto de un teatro y desde Radio Belgrano te llevamos a El Paraíso para encontrarnos con la música clásica de Vivaldi al jazz de Piazzolla a la zarzuela de los Beatles a María Calas y todo lo que usted pida El Paraíso para saber qué describen las obras rarezas, conexiones anécdotas y mucho más El Paraíso con la conducción de Marcelo Arce los domingos desde la 13 por Radio Belgrano AM650 Desde marzo en las mañanas de Radio Belgrano El 4 de marzo otra vez tratando de explicar lo inexplicable de este proyecto Cachivache El País está en la confusión más profunda de su historia ¿De qué se trata? ¿Cómo se sale? No se olvide el 4 de marzo para que usted se entere y comparta con nosotros la discusión sobre el momento argentino Ayer y hoy con Miguel Ángel de Rensis de 6 a 9 en Radio Belgrano AM650 Seguinos en las redes Seguinos en las redes Facebook Radio Belgrano AM650 Instagram Radio Belgrano AM650 Twitter Belgrano AM650 Las redes sociales de Radio Belgrano Los viernes desde las 21 se levanta el telón y comienza el show Música entrevistas y toda la agenda semanal de la agenda teatral Aquí el espectáculo con la conducción de Ángel Bellici Los viernes desde las 21 por Radio Belgrano AM650 Todas las noches desde las 23 en Radio Belgrano suenan las campanas Campanas del Infierno El programa dedicado a la actualidad del Club Atlético Independiente Campanas del Infierno con la conducción de Borsa y un gran equipo de lunes a viernes desde las 23 por Radio Belgrano Radio Belgrano AM650 AM650 Desde marzo en las mañanas de Radio Belgrano ¿Qué está pasando en la Argentina de hoy? ¿Cuánto aguanta lo que hoy tenemos como gobierno? ¿Es cierto que hay conspiraciones internas? ¿Es cierto que buscan desplazarlo al número uno por la número dos? ¿Hay un golpe escondido en el propio oficialismo? Ayer y hoy con Miguel Ángel de Rensis de 6 a 9 en Radio Belgrano AM650 Ahora podés interactuar con nosotros a través del Whatsapp 114028 6206 114028 6206 El Whatsapp de Radio Belgrano Déjanos tu mensaje Los sábados Los sábados a la tarde en Radio Belgrano informarse Recorriendo España Recorriendo España Un tiempo de radio que Argentina dedica a los pueblos de España Recorriendo España sin distancia por tradición historia y cultura Recorriendo España una creación de José Luis López Garra Los sábados desde las 13.30 por Radio Belgrano AM650 Fin del espacio publicitario Belgrano 650 Radio Belgrano AM650 Informa y entretiene Una línea periodística independiente Radio Belgrano AM650 Muy bien volvemos al Madre Ciudades Provincia de Santiago del Estero de Así Está nuestro querido Carlos Sinovich Carlos te estamos escuchando Sí Cacho sí estamos acá porque estamos viviendo una fiesta porque la gente de Central Norte lo está viviendo de esa manera sigue cantando sigue alentando están viviendo lo que realmente es algo único hace más de 40 años que no se enfrenta Boca con Central Norte entonces lo disfrutan me vuelven a repetir que quedó mucha gente afuera pero que igual viajó me hizo acordar salvando la distancia cuando Boca fue a Brasil a jugar la final que muchos viajaron sin entrada y lo vieron ahí afuera bueno con Central Norte pasó esto se llevaron todas las entradas que tenían para comprar y como no pueden entrar se acercaron al estadio de igual manera así que felicitaciones porque están viviendo una fiesta y eso está buenísimo cuando un equipo vive una fiesta jugando un partido de fútbol es cuando mejor la pasa tiempo de comentario ¿le parece? sí señor presentamos al señor Nahuel Garzano para que nos cuente para que nos diga qué es lo que pasó qué es lo que vio en estos primeros 45 minutos y este encendido comentario será auspiciado por baterías Dubini y sanitarios Rubio Boca lo está ganando de principio a fin se llevó este primer tiempo uno a cero fue más abrió bien el juego por las bandas el equipo de Martínez está jugando un buen partido Blondel también Javes Saralegui por el sector derecho por el sector izquierdo las trepadas del pibe Lautaro Blanco y también Zenón que para mí es lo más parejo de este primer tiempo del equipo Genese tiene posesión de balón lo salió a presionar con presión alta como dice el técnico de Boca y a los 16 minutos hasta allí Boca merodeaba Boca tenía la pelota le hacía sentir el rigor del partido al equipo de Central Norte que defendía con una línea de 5 4 en el medio y un solo delantero que fue Lesman el balón pasó por Zenón jugó a la izquierda para el Lautaro Blanco que le ganó el mano a mano a Rinaldo que juega por ese sector tiró un centro precioso con rosca con comba y ahí estaba Cavani que ya había insinuado en algunas aproximaciones tocó con derecha de primera al fondo de la red le ganó la marca Molina y Boca se ponía en ventaja y era merecido porque Boca hasta ese momento mostraba más juegos había parado mejor en el campo de juego que el equipo Cuervo y además porque tiene supremacía de jugadores en calidad supremacía de historia Boca es más y lo está demostrando hasta este momento manejó bien la pelota X Fernández en la mitad del campo hay un buen trabajo de Zenón que por momentos pareciera que jugó toda la vida en Boca porque sabe todo con la pelota arranca por izquierda tiene libertad para moverse al sector derecho y también por momentos también va por la mitad junto con Taborda que no pesó tanto Taborda en realidad el enganche fue Zenón que arrancó por izquierda y después trató de ganar las espaldas de Jiménez y de Carrizo que eran los dos volantes centrales del equipo de Rillo si hablamos del equipo de Rillo alguna corrida de Magno no mucho más que eso le costó muchísimo este primer tiempo al equipo de Central Norte que lo tiene Alemán muy lejos que no puede tomar la pelota en la mitad del campo blanco muy poquito pocas luces para el número 10 salvo algún centro y alguna corajeada por el sector izquierdo recuerdo un caño que tiró por ese sector después no mucho más lo gana bien Boca este primer tiempo 1 a 0 está abierto el partido porque le faltó definir le faltó un poco más de precisión en los últimos metros cuando generó las jugadas por el momento está 1 a 0 es justo el resultado es justo el resultado dice el señor Nahuel Carzano cuando aparecen los equipos en el campo de juego me parece que se va a venir una modificación en el equipo del Tano Rillo segunda modificación no porque salió lesionado Sánchez ingresó con la número 15 Bautista Sánchez de León se vendrá la segunda modificación en el equipo Saltenio y no le encontró el camino en el primer tiempo no le encontró la vuelta lo dijo el querido Diego Mendoza más un 70% la posesión del balón de Boca y eso ha demostrado porque está ganando un tanto contra cero bueno tenemos el cambio Mendoza que se viene presente hidráulica Power Vial y relator anote y tache al once Juan Carrizo adentro el dieciséis Daniel Gómez había practicado en el equipo titular en el once inicial entre semana y luego cambió un par de jugadores el Tano Riggio Boca con el mismo equipo que ganó el primer tiempo uno a cero y vamos a ver justamente el equipo de Diego Martínez comienza el segundo tiempo arranca el segundo tiempo lo vivís con Sabora Fútbol por Radio Belgrano y para todo el país se relata Carlos Zinovic y comenta el señor Nahuel Carzano estamos con Dieguito Mendoza en la zona baja por supuesto que toda la información deportiva en la voz de Quique para la locución comercial el querido Cacho Di Profio vamos a poner el cronómetro en marcha cuando Tello lo diga cuando Tello quiera nosotros también arrancamos genial de la cruz para el árbitro que pita el inicio del segundo tiempo mueve Boca que gana uno a cero acá en Santiago del Estero hermoso estadio no sé cómo estará abajo y no sé cómo se verá en la tele pero me da la sensación de que hubo un par de sectores este estadio que no están tan buenos no están tan buenos ¿en qué sentido lo decís Carlos? es un estadio ¿es como quemado el pasto en algunas partes o no? a mí me parece puede ser el campo de juego no está en óptimas condiciones el pasto se levantaba en el primer nivel en el primer tiempo el pasto se levantaba se levantaba sí cuando se tiraban los jugadores se levantaba bueno acá se ve Boca buscando la primera del segundo tiempo atención ataca el Ceneises y toca por atrás se taca Cavani aparece para cortar Paparelli justo sacando la pelota fuera ahí lateral para Boca recién arranca y en el primer minuto busca el segundo la tiene Boca va a venir del centro se mete esta borda lo van a buscar a Merentier la pelota de pica ahí se va hay salida desde el fondo perteneciente a Central Norte Dubín y compañía baterías nacionales e importadas el setista el modelo oficial de baterías Maura Molina Rotea Esquira Posadas Lomas de Sabora en Florencio Barilla Pinturería Arcoiris nos afarán 30 años de trayectoria Pinturería Arcoiris será salida del fondo para Leo Rodríguez primer minuto y medio de juego todavía no han salido del fondo ahí va saliendo entonces Central Norte Cachó Servicio Belén control de plagas y limpieza de tanques Sanitis Ceres y desinfecciones Atención a empresas y consorcios 11-63-81-40-46 Reciplast reciclado silobolsas y de rezagos plásticos Reciplast No sabe que felicidad me da casi tenerlo al lado mío Cachó ahora No me diga bueno me alegro mucho entonces Sí, trabajo técnico Claro Muy bien Perfecto Y está en operación Gabriel Jerez Exacto Tomándose una copa de Jerez Un abrazo grande ¿Cómo? Con las manos tratando de solucionar todo lo que nosotros pedimos Un abrazo fuerte Lo ayudamos bastante Sí, Gabriel Jerez que nos ha prometido una botella de su apellido Mire usted Y empalada de la mamá Y empalada de la mamá por supuesto Muy bien Bien Gaby Bien ahí Bien ahí La próxima no entra Cuando entra directamente Bueno Ahí la será Salida por la derecha Será para Boca Y gana 1 a 0 el partido Sanitario Rubio Todo Ináhuaciclo Acá salvará 280 Ramón Mejía Sanitario Rubio En San Vicente Aberturas 20 14 Todo en aberturas A 30 Modena y Herrero Somos fabricantes 0, 230 4, 25 1, 2, 6, 2 Aberturas 20 14 Se viene Boca otra vez por la derecha Mire la corrida que metió Blondel La mete contra el medio Se la mala devolver para que mete un centro Toque atrás Péguele Ahí está Reventó el palo Reventó el palo Gran remate de afuera Mirá vos Boca Mirá vos Boca Empieza a golpear de entrada Carzano Como en el primer tiempo Boca sale con todo Le quedó a Saralegui que le prendió Mecha con Roca Rompió el travesaño Cerca Boca del segundo Y de zurda le metió Qué hermoso Juega Boca Toca contra el medio Y Boca Que quiere el segundo A ver Saralegui Toca corta la pelota La devuelven desde el fondo Sale el Ceneice Que quiere el segundo rápido Salió Pizzería La verdadera Pizza italiana Pizza sartesa Saralegui se cocina Hace en horno 100% de leña Para disfrutar En sus sucursales Bernal, Quilme, Bresategui Instagram Arroba Daliopizzeria Italiana Informa En la MLS Gol del Columbus Crew El equipo que es puntero En ese certamen El gol de Hernández En el final del primer tiempo Le gana de visitante Al Charlotte 1 a 0 Hay otro final En la MLS Fue el empate Entre New England Y Chicago Fire 1 a 1 Se viene Boca Lindo centro Para que se venga Marentiel Por el medio Cavari Al arco Le ha pegado Esa pelota Está gorda A Julio Rodríguez Y tiro de esquina Se la para Boca Fue reterín Tira al buloril Anjor Lo mejor en el remite Esquilibos Anjor 4, 2, 56, 92, 88 Bueno, el Columbus Es el que conocimos Cuando fue Guillermo ¿No? Si señor Fue Guillermo Barros Es que el otro Fue entrenador Del Columbus Claro ¿No fue jugador también? Creo que si También Si, si Exacto Si, si Ahí empezamos a ver Un poquito más La MLS Acá se viene Boca A ver Centro Para mi posición Ellos también Cuando digo ellos Es la terna Por eso va a salir Del fondo nuevamente El arquero León Rodríguez Que quería salir rápido Se enojan Los jugadores Centro al norte 1 a 0 Gana Boca Habrá salida Desde el fondo Para el equipo salteño Lácteos Cabanelas Asegurando calidad Para brindar Un producto de excelencia Lácteos Cabanelas Sanitarios Sin sabillo Todo para el instalador Aguacas Y cloacas Sin sabillo 719 Florencio Varela Nuevo Sucursal Bosque Sabría Hudson 28, 32 Sanitarios Sin sabillo Bueno Acá rompe Juego Blondel La dejan a mitad De camino Se viene Blanco Emiliano La tiene para Central Norte La quiere meter Contra el medio Se la devuelven Intenta Blanco La quiere poner Contra el piso El que quiere manejar Los hilos En el equipo del Tano La mete contra el medio Lo quería buscar arriba Lesman siempre lejos No le llega una pelota Al delantero ¿Por cuántos equipos Pasó Lesman? Por 15 Ah, me parecía Que eran varios Ahora lo vamos a repasar ¿Tengo tiempo a ver? ¿Lo tiene a llamar o sí? Los tengo acá Tengo algunos Huracán Defensores de Villa Ramallo Colón De Santa Fe Atlético Rafaela Central Norte De Salta Ya te digo Old Boys Ya te digo Los otros Villa Dalmine también Dalmine también Bueno, en Old Boys Era Hacía la dupla Con el otro Que se parecía A la B Si no, ¿no? ¿A quién era? Que siempre lo compararon Cuando estaban en Old Boys Ya me voy a acordar Había Había una foto Que lo comparaban A él Que era Rooney Y a otro más No me pudo acordar Quién era Que buscaban parecidos Pero sí, sí Me parecía Que había pasado Por muchos equipos Por muchos equipos Ranchos de Chile Tiro Federal Esportivo Rivadavia De Venado Tuerto Independiente Chivilcoy Defensores de Villa Ramallo Old Boys Huracán Instituto Bronda Drogué Villa Dalmine Atlético Rafaela Central Norte De Salta Colón Una trayectoria tremenda Te iba a decir Qué lindo club Defensores de Villa Ramallo La sede La cancha El pueblo Hermoso Hermoso todo Para ir a A ver ahí Al león ese Al elefante Perdón, no al león Tiene un elefante En el escudo Acá se viene Boca Atención Se viene por izquierda Al centro No venía nadie La dejan correr Se pierde por la última línea Siete minutos Del segundo tiempo Hay salida del fondo Para Leo Rodríguez Tema que se regula Alquiler de autoelevadores El contrato semanal Mensual y anual De Paques RL Cuatro doscientos cinco Cero cinco noventa En Córdoba Negro el once Lugar distinto Para disfrutar Las mejores carnes asadas En Pateol Voz Nuevo Centro Shopping Y Paseo Lugones Todavía no sale Desde el fondo Tengo tiempo Cacho En Florencio Barilla NHG Multiservicios Gas Plomería Electricidad Trabajo con garantía Quince cinco Nueve Cuarenta y cinco Cuarenta y cincuenta y tres Ángel Velo Hijo Sociedad Anónima Armado y Y anda amigos Le empieza a deducir Así referiría Whatsapp Once dos setenta y cinco Cuarenta y dos noventa y seis Carlos Si Porque recién La televisión Mostró un clarísimo penal Que le hizo Anselmino A El jugador de Central Norte De Lesman Clarísimo Lo tomó del brazo Dentro del área Facundo Tillo Nada La pasamos largo Yo no me di cuenta Atención Hay posición de entrada Pedían penal por el otro lado Pero había posición de entrada Terminando clarísimo la falta Adentro del área Como lo toma del brazo Lesman Carlitos Para algún desprevenido No hay bar En Copa Argentina Y vaya si se notó En el partido de Independiente Ayer Con la Ferrer En donde hubo por lo menos Cuatro penales de destaque De los jugadores del Afe Sobre el Rojo Que no Cobró más tránsito Pero como no hay bar Si en el corazón de San Bernardo Está Jerónimo Bar Los mejores desayunos Waffles Panqueques Y comida Desde la costa Yo sé ¿Quién andrá De Jerónimo Bar Cuarenta años En la costa atlántica? Porque es un profesional No, no, no Yo me río Pero porque disfruto Sinceramente Estoy feliz Al lado de los compañeros Que tengo Para transmitir La verdad Con sabor a fútbol Ha juntado A grandes profesionales Este año A ver Hay tiro libre Salida del fondo Para Boca Aprovechamos Comenta el señor Nahuel Carzano Y es presentado Para Aperturas 2014 Y Ferretería San Martín Boca es más Boca Es dueño De la pelota Tuvo una situación clara Con el surdazo De Javes Saralegui Que pegó en el travesaño Todavía no encuentra El partido El equipo De Central Norte Que poco a poco Va mermando En la parte física Bueno Boca intenta Pero va saliendo Por el sector izquierdo Gana 1 a 0 Por ahora El equipo de Martínez Chavitas Galas Stock Permanente Somos fabricantes Chavitas Galas 48-78-98-54 En Florencio Maril A Nico Refacciones Electricidad Sanitario Sobras en general Nico Refacciones Whatsapp 11-67-49-88-07 Se saca la pelota De encima Molina Por eso la vuelve A tener Boca En el fondo Iba saliendo Por la mitad De la cancha Esperaba el X Fernández Pelota para Cavani Para mí En posicionada Alguien me decía Y a ver si coinciden Conmigo Toda la vida Igual Cavani Jugó Sobre la línea Estuvo siempre Al borde Pero cuando Pasan los años Uno tiene que Tratar de sacar La mayor ventaja Cavani pasó Y acá se viene Por la mitad De la cancha Y mirá que linda Pelota Está visitado Cavani A ver Mano a mano Pelota para Merentiel Se le escapó Justo porque no le pegó De lleno La tiene Merentiel Centro ¡Oh! Cavani ¡Gol! 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 ¡Golazo de boca! ¡Golazo de boca! Boca que arrancó por la derecha. Gran jugada del equipo de Diego Martínez. Lo vieron habilitado a Cavani, que también lo vieron habilitado a Merentiel. Pero claro, como no le quedó de lleno, metió un centro para que Cavani se eleve. Meta una tijera y mande la pelota al fondo de la red. El que sabe, sabe. Y es así. Y el que puede, puede. Y Cavani puede. Por eso Boca, con dos goles del uruguayo, con dos goles de este matador. Y gana 2 a 0 en Copa Argentina. Golazo de Boca por la jugada. 50% de Blondel. Boca la arrancó en su campo. Blondel, Zenón, Blondel, Cavani, Merentiel. Centro del uruguayo, Merentiel. Para el otro uruguayo, para Cavani. Tijera hermosa, nada que hacer para Rodríguez. Golazo de Boca que lo merecía. Gana bien 2 a 0. El mes de marzo de resurrección. Para el matador, con la camiseta de Boca. 6 en el año. Y los 6 en este mes. Para Cavani. Noveno gol, con la camiseta de Boca. Tercero que marca en la Copa Argentina. Como lo gritan Diego Martínez. El banco de suplentes. Carvani es un tipo muy querido y admirado por sus compañeros. Y también Merentiel por la gran asistencia para el segundo de su compatriota. Bueno. Boca gana 2 a 0. Boca lo merecía. Tenía mala pelota. Tenía la chance. El segundo llegó. En los pies de Cavani, cachó. Reciplaza. 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 Empresa Tegu Hidráulica Power Vial. Componente para bombas y motores hidráulicos. Repuestos y asistencia técnica. 20. Arroba Hidráulica Power Vial. Punto com. Punto ar. 11. 5. 0. 61. 49. 67. Y mientras sale, se entra al norte del fondo. ¿Qué tenemos para decir, Quique? Presenta Maquisur SRL. Dos partidos del promocional amateur. Fecha 5. Everton en La Plata igualó con Barranca Fútbol Club. 1 a 1. Y de visitante estrella de Berizzo le ganó a Provincial de Lobos 1 a 0. Va a salir Boca. Seguramente ahora más tranquilo. Va a hacer circular la pelota al equipo de Diego. Y vendrán los cambios en cualquier momento. Sale Boca desde el fondo. Cortinas Monteverde. Fabricación de cortinas metálicas. Reparación y automatización de portones. Cortinas Monteverde. 11. 6. 6. 51. 70. 99. Napol. Respuestos y servicios en lavarropas y electrodomésticos. Camino General Belgrano. 185 Cruces. Florencio Varela. Sara Legui que la tiene. Levantó la cabeza. Qué lindo. Centro metido para Blanco. ¿Qué pasó? Nobsay. La salida entonces para el cuervo desde el fondo. Gana Boca. Y la pincelera de autoelevadores. Lois. Se compra. Venta alquiler y reparación de autoelevadores. Service en planta. Cuatro doscientos tres cero cero cuarenta. Pase servicios. Por octaves seguros de la hora barrios. Automotorio Hogar. Once treinta y tres veintinueve. Cincuenta y ocho setenta y seis. Pelota para Paparelli que va saliendo por la derecha. La metieron contra el medio para Magno. Cae al piso. No había falta. Tello dice que sí. Tiro libre para el cuervo. Apertura Belgrano. Puertas ventanas de primera calidad. Apertura Belgrano. WhatsApp. Once cuarenta y cuatro setenta y siete. Dice ocho cincuenta y siete. Servicio Belén. Control de placas y limpieza de tanques. Sanitice sedes y desinfecciones. Atención a empresas y consorcios. Once sesenta y tres ochenta y uno. Cuarenta y cuarenta y seis. Uno mira los números de Central Norte. Y es del uno al once que presentaron. Como se juegan todo el ascenso, ¿no? Y Boca tiene números como treinta y nueve, cuarenta y siete, cuarenta y dos. Veintidós, veintitrés, treinta y ocho. Bray tiene, bueno, el doce. Pero algunos se preguntarán por qué en el ascenso no pueden poner cualquier número. Ahora lo contamos un poquito. Porque es lo que pasa en todo el fútbol de ascenso. O sea, masculino o sea, femenino. La lupa te dice que tenés que jugar del uno al once. Ahora, en primera división, tanto femenino como masculino, cada uno puede tener el número que quiera. Y yo imagino que es, más que nada, la economía de cada club, ¿no? En primera se ponen los nombres, en ascenso no. Se viene Boca, atención. Viene, pelota para Cavani. Y toca atrás y la manda al córner. Tiro de esquina para Boca. Negro el once. Un lugar distinto para disfrutar las mejores carnes asadas. Te esperamos en la Anto Avellaneda. Y Center, Don Bailes y Plaza Linears. Negro el once. Bueno, tengo tiempo. Dame dos, que se vienen los cambios. Chavitas Galas, stock permanente. Somos fabricantes Chavitas Galas, 48, 78, 98, 54. En Florencio, Marilán y Correfacciones. Electricidad, Sanitario, Sobras en General. Nico, Refacciones, WhatsApp. Once, sesenta y siete, cuarenta y nueve, ochenta y ocho, cero, siete. Nico, Refacciones presenta el siguiente cambio. Bueno, el primero en Central Norte. Y se ven también cambios en Boca, ¿eh? En Central Norte se fue Germán Lesman. Ingresó el diecinueve Emiliano López. Y también dejó la cancha del amonestado. Renzo Paparelli para que se meta el veintiuno, Carlos. Hugo López. El veintiuno, entonces. Dos López entraron a la cancha. Exactamente. Hugo, el veintiuno y Emiliano, el diecinueve. También doble variante en Boca. Y la presenta. Ahí está. La presenta de San Vicente. Aperturas veinte, catorce. Se va ovacionado. La vuelta a las canchas. Primer partido oficial del año para Marcos Rojo. Deja el terreno de juego. Iglesa con el número dos. Eso es Cristian Lema. Y la segunda modificación en el Genaise. Va a entrar el Pipa. Darío Benedetto. Y la ovación en el Madre de Ciudades. Para el artillero del día de hoy. La figura estelar. Abandona la cancha. Edinson Cavani. Bueno, a la cancha Benedetto entonces. A la cancha Lema. Cómo grita la gente cuando se va Cavani, ¿eh? Cómo cambió los silbidos por momentos. Por aplausos. Porque volvemos a recordar lo que le ha pasado el año pasado. No se le abría el arco. Y lo dijo recién de Hiduito Mendoza. Marzo es el mes de la resurrección para Edinson Cavani. Los seis lo metió en marzo, ¿no? Sí. Tres contra Belgrano. Uno con Derracen. Y dos hoy. A ver. Ahí tiró de esquina. Ahí es para la boca. Viene el centro de Taborda. Querían buscar la cabeza de Benedetto. Termina cerrando el fondo del centro del norte. Había falta en ataque. Lo que marca Tello. Tiro libre para el cuervo. Rayadores. Integuente de combustible Robert Tone. Y 50 años de exprés en el rubro. Alcina 654 a Beysaneda. En el corazón del microcentro porteño. Restaurante Bar Mercado del Centro. Desayunos, almorzos, periendas, cenas. Laslavas y esquinas San Martín. Delivery. 4-322-66-77. Carzano, ahora tenemos que acomodar un poquito la historia con Central Norte. Porque los dos López son delanteros. Y como dijo recién Edito Mendoza, se fue Paparelli que estaba amonestado. ¿Queda con tres en el fondo? Va a jugar con una línea de 3 barra 5. Arriba Emiliano López. Va a hacer el mismo trabajo de Lehmann. Jugando ahí de 9 de Boya. Bueno, a ver qué pasa. Vendrá el centro al área. Rinaldo lo quería meter. Rinaldo jugando por izquierda. Acá en la mitad de la cancha la recupera Boca. Y sale rápidamente. Y va a tener espacio Boca. Y se viene atención por el medio. A ver Benedetto, centro para él. Pasado. Termina cerrando Molina. Atacando a media. Quiere salir Central Norte por el sector derecho. Llega la presión de Boca. Y ahí lateral para el Ceneice. Y ahora prescinde la información. Imprenta Tomasone. En el certamen femenino de fútbol. Fecha 3. Tres partidos se disputaron hoy. Central perdió como local en Rosario. Ante Belgano 2 a 0. Belgano de Córdoba. En La Plata, Gimnasio y San Lorenzo 1 a 1. Y San Luis Fútbol Club y el sindicato argentino de televisión. También igualaron 1 a 1. Muy bien. Hizo que San Luis está muy bien plantado. Muy bien plantado San Luis. Que no ha perdido un solo partido. No sé cómo viene este campeonato. San Luis. Pero tanto en la C como en la B no habían perdido ni un solo partido. Le va mejor al SAT en el femenino que en el certamen promocional. No, no. Seguro. Seguro, seguro, seguro. El que había armado el femenino en el SAT. Creo que ahora está como manager. Es el Tano Di Giuli. Sí, sí. El Tano. El gran. Gustavo Di Giuli, sí. Exacto. Está noveno en San Luis Fútbol Club con cuatro unidades. Está compartiendo la ubicación con Ferro. Los dos tienen cuatro. ¿Y perdió algún partido en primera? En el certamen sí. Tiene tres partidos jugados. Uno ganado, uno empatado y uno perdido. Mirá vos. El único partido que perdió San Luis entonces es en primera. Sí, señor. Es un club nuevo, ¿eh? Se armó, ¿sabe para qué? Para jugar al femenino. Exacto. Se armó para armar al femenino. El gobernador en ese momento, Rodríguez Sá, dijo, vamos a armar un club para entrar en APA. Y entraron nomás. Y ahí jugaron y ganaron todo. Bueno, la pelota que la va sacando Boca desde el fondo. Gana dos a cero en veinte minutos de este segundo tiempo. Los dos goles de Cavani. Bueno, intentaba Boca, se la regalaron a Central Norte, que va a salir de fondo con su arquero. La pelota por la mitad de la cancha, se la devuelven otra vez. Habrá salida para Leo Rodríguez. Strong Fitness, líderes en equipamientos deportivos, el centro de entrenamientos, el piso de gimnasio Caridad Premium, Instagram, strongfitness.org. En Florencio Barilén, HG Multiservicios, Gasp, la vería, electricidad, trabajo con garantía 15-5-9-45-40-53. Se viene Blanco, juega para Magno, mano en la puerta del área. De Anselmino, mano en la puerta del área, tiro libre, Bárbaro, para el Cuervo. Napol, SRL, repartos y servicios en las barropas y electrodomésticos, Camino General de Grano, 185 en el cruce, Florencio Varela. Liguor, una familia de productos de tecnología que potencia tu diversión, Liguor.com.ar. Creo que estamos en estado de Anselmino, ¿eh? Igual nadie pidió por su expulsión. Bien, bien cobrada la mano, ¿no, Carzano? Sí, mano clara. Vengo ahí en la parte del codo. Ahí viene el tiro libre. Bueno, a ver, acomoda la barrera entonces. Bray, ahí tiro libre para Central Norte. 22 minutos del segundo tiempo. Le va a pegar a esa pelota Gómez. Ahí va el remate Gómez. Bray abajo, se queda con la pelota. Ahí saque de meta para Boca. En Quilme, Ferretería San Martín. Máquinas, herramientas, electricidad y sanitario. Proveedor de industrias Instagram. Ferretería San Martín informa. Están en el entretiempo de la primera nacional con el gol de Arnaldo González. En el minuto cinco del primer tiempo en la tacita de plata. Patronato de Legana, gimnasia de Jujuy, 1 a 0. Juegan por lo bajo para Bray. Leandro que va saliendo con un pelotazo largo. Sale Boca. Imprenta Tomasone, papelería comercial. Folletos para gallina. Imprenta Tomasone. Vélez Arfil, 1834 Quilmes. Info Roba y bretatomasones.com.ar. 11, 3, 500, 7, 7, 8, 2, 8. Neumático Sanz, 20 de llantas nacionales e importada mecánica en general. Y Polter Góz en 3.600 La Luz. Bueno, la pelota que la tiene Sánchez de León. Saliendo por abajo, tocando para Molina. Molina para atrás, le queda para Leo Rodríguez. Va saliendo en 23 el fondo del cuervo. Salitario Rubio. Toto de Nahuaca, Cicloaca, Salvarado, 280 Ramos, Mejía. Transportes, Río, Flete. Fletes y mudanzas a todo el país. Transportes, Río, Flete. Una empresa para empresas. Abría 14, número 3.187. Verazategui. 4, 226. 69, 25. Cometía falta, Lema. Saliendo lejos de su arco, saliendo lejos de su área. Lo bajó a López y hay un tiro libre para Central Norte que la juegan rápido por derecha. Se viene Sánchez de León, rebotó la pelota. Corner, tiro de esquina para el cuervo. Kercit Metalúrgica, corte de caños a medida, contornos automáticos y cortadora de sierra circular en la tablada. Kercit Metalúrgica, 2, 0, 61, 11, 53. Será el primero para Central Norte en el partido. Va a pegarle Daniel Gómez. Mira, el primero entonces. Viene Gómez, centro arrastró. Pasó por el medio de toda el área. Nadie le dio. La pelota que la vuelve a tener el cuervo. Tocando la pelota para que la vaya jugando Emiliano Blanco. Quiere meter el centro desde lejos. Se la regala para Boca. Rompe juego mal. Saliendo Boca del fondo, regala la pelota y vendrá un centro de la derecha. Brey que grita. La baja, remate. Se salva Boca. Se salva Boca en esta. Lo tuvo López adentro del área. Corner, tiro de esquina. Comente, carzano. Y lo presenta Aperturas 2014 y Ferreterías a Martín. Error de Brey en el centro. La deja corta. No le pudieron pegar bien López a la pelota si no estaba el primero del cuervo. Gómez que mete el centro. Por atrás de todo aparecía para meter el cabezazo. Y Uchulep se lo ha perdido otra vez Central Norte. Fue el momento en la Copa Argentina del equipo del Tano. Sigue ganando Boca 2 a 0. Fábrica Tila. Adéreas comerciales Gesualdo. Cámaras puertas y mostradores. Semorina Artea. 2.705. Lomas de Zamora. Rayador y Cinta de combustible. Robert Tone. 50 años de experiencia en el rubro. Alcina 654 Avellaneda. 25 minutos. Tiene que salir del fondo Brey. Llegará tiempo de más cambios. Por eso dame dos querido Cacho. Influerillo Varela. Maquisur. ICRL. Reparaciones y ventas de máquinas viales. Repuestos y servicios. Atención a empresas. Maquisur. ICRL. Whatsapp. 11.63. 55. 74. 34. De Maquisur. Alquiler de autoelevadores. Contrato semanal. Mensual y anual. De Maquisur. 4.205. 05.90. Bueno. Tres cambios. Mete Diego Martínez. Ya como para cerrar la parte de los cambios. ¿Lo tiene ahí armado? Sí. Muy bien. Cuénteme. Lo presentamos. Primer recambio presentado por Ángel Velo. Estructuras tubulares. El segundo en boca. Se retiró Ezequiel Fernández Elequi. Ingresó el 45. El canterano Mauricio Benítez. Segundo cambio en boca de esta ventana Cacho. Presenta Rizzi Plas. A la cancha el 3. El uruguayo Marcelo Zarachi. Se retiró una de las grandes figuras del partido. Lautaro Blanco. Y el tercero. La tercera ventana presentada por Aberturas 2014 en San Vicente. El chico nacido en la matanza adentro con la 14. Luca Langoni. Se retiró con la 39. Vicente Taborda. Le queda un cambio al Sianayse. ¿Cuántos cambios son? Son 5, 3 ventanas. Boca hizo 4 en 2. ¿No tiene los 5 cambios? ¿No entró Benedetto Langoni Benítez? ¿Será Chilema? Tiene razón. Perdón. Tiene razón. Mala mía. Mala mía. No quiero tachar más en la... No, no. Esta tiene razón. Tiene razón. Había hecho doble variante antes. Demuestra Dieto Mendoza que es humano. Y todavía es Mendoza que es humano. Y todo el mundo se equivoca, ¿no? Bueno, a ver. Se viene Central Norte. Cambio de frente. Bárbaro para que se venga. Blanco la tiene Emiliano. Engancho y pegue. Engancho y pegue. Engancho y pegue. Engancho y la perdió. Qué lástima. Se animó para pegarle Blanco. Juega bien el 10. Ahora recupera con falta. Juega bien el 10 cuando tiene la pelota, ¿eh? Lo decía Carzano en el primer tiempo. Tiene técnica. Se muestra bien. Ahora en el segundo tiempo tiene más participación. Vamos a buscar más datos de Emiliano Blanco. Hay tiro libre. Salida para Boca. Strong Fitness. Líderes en equipamientos deportivos. Centro de entrenamientos. Piso de gimnasios. Calidad premium. Instagram. StrongFitness.org. Ferretería Bolonera. Lo mejor en herramientas. Skill y voz. Bolonera mejor. 4256-9288. Bueno. Había falta de Darío Benedetto. Buscar la pelota. Hiciera salida para Central Norte. 2 a 0. Gana el Ceney. Si está tranquilo en esta zona. Influencio Barilla. Maquisur SRL. Reparaciones y metas de máquinas viales. Respectos y servicios. Atención a empresas. Maquisur SRL. WhatsApp. 11 63 55 74 34. Dubini compañía. Baterías nacionales importadas. Distribuidor oficial. Baterías Moura. Dubini y compañía. Acá recupera la pelota otra vez. Central Norte. Abrieron por la derecha. Ya pasa Sánchez de León. Lo van a ir a buscar. Pasó. Ahí lo fueron a buscar. Pero. Le trabaron la pelota. La mandaron afuera. Y lateral. Perteneciente al Cuervo. Y presenta la información sanitario Rubio. En el Federal A lo empata Douglas Hay en Pergamino. Franco Ligo. Douglas Hay. 9 de julio de Rafael. Igualan 1 a 1. ¿Mañana tenemos Copa Argentina también? ¿Juega alguien o no? No, no señor. Ya le cuento. Pero no. Mañana no. Mañana no hay nada. No hay ningún tipo de juego. El lunes me parece que juega Godoy Cruz. El lunes. 17 15. Exactamente. Bueno. Mira la pelota que corre. Langoni la ganó. Se viene Langoni. 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 Se entra. Ahí está. Gol. 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Y si en un momento Carzano dijo en el gol anterior, 50% había sido de Blondel, este el 99% fue de Langoni. Corrió, ganó en velocidad, encaró el arquero y cuando se llevó toda la marca se la dio a Merentiel. El otro uruguayo, factura, el capitán que quedó dentro de la cancha hace el tercero y señala, es toda de él, es toda de él, decía Merentiel, señalando la luka. ¡Ay, gol de Boca! ¡El tercero! ¡Merentiel lo hizo! Langoni aprovechando las grietas del fondo del equipo de Central Norte, corrida electrizante luego del pase de Benedetto de cabeza. Langoni con campo abierto, rápido, el centro de Langoni para Merentiel. Merentiel, gol de Boca, el tercero, Boca contundente. Y fallaba el gol de este uruguayo, porque llevaba más de un mes sin convertir, luego del gol que le sacó a Zenón, ¿se acuerdan de la bombonera? Contra la Central Córdoba, vuelve a convertir la bestia, cuarto en el año, tiene 22 tantos. Miguel Ángel y Merentiel cerrando con la camiseta de Boca, ya pensando en lo que vendrá, el calendario, tanto en el torneo local como el debut en la Copa Sudamericana en los 4.090 metros de Potosí en Bolivia. Bueno, lindo gol de Boca otra vez. El pase, bien Carzano marcando, marcando el pase de cabeza que da Benedetto para que empiece a correr Langoni. Pero la velocidad del pibe siempre, siempre factura, ¿eh? Qué velocidad que tiene Langoni. Gana Boca, 3 a 0. Se le hizo tranquilo el partido en Copa Argentina. Tantas veces ha sufrido los partidos Boca de Copa Argentina cuando jugaba con equipos inferiores en categoría. Bueno, hoy lo supo aprovechar, supo ganar terreno y supo hacer los goles. 3 a 0 gana el equipo de Diego Martínez. Acá viene el cuervo, estaba esperando, alargaba un poco para ver lo que pasaba con Central Norte, pero sale Boca finalmente del fondo. Influencio Marila, pinturería arcoíris. Unos abanán 30 años de trayectoria, pinturería arcoíris. Carcín metalúrgica, corte de caños, contornos automáticos. Estampado de pisas en balancines. En la tablada, carcín metalúrgica 2.061, 11.53. Bueno, lo bajaron a Kevin Zenón. Creo que fue el 2 el que recibe la amarilla. Tiro libre para Boca. Influencio Tec, hidráulica Power Vial, componente para bombas y motores hidráulicos. Respuestos y existencia técnica. 20.00. Arroba hidráulica. Power Vial.com. Punto ar 11.5061.4967. Presenta la información. Fecha 5, Liga Uruguaya de Fútbol. Tres partidos hoy. Dos son finales. Rampla Junior. Miraná, en Misiones igualaron 1 a 1. Nacional empató con Progreso 0 a 0. En 48 minutos del segundo, tres minutos del segundo tiempo. Están igualando Deportivo Maldonado y Defensor Sporting 0 a 0. Bueno, presentamos la amarilla. Presenta Sanitario Rubio. El tercero en el cuervo norteño, Brian Molina. Y también presentamos con Cacho la última variante en Central Norte. La presenta Napol y CRL. Se retira el legendario Diego Magno con la 7. Ingresa un ex Boca. Hizo las divisiones inferiores allí. El número 18, Juan Pablo Cabaña. Ya no tiene variantes a disposición, Gustavo Riggio. Bien, perfecto. Juan Pablo Cabaña entonces con la número 18. Bien, se va Magno. Ojalá que haya disfrutado este partido. Pues no creo que haya jugado partidos tan importantes en su vida, ¿no? Este es un partido importantísimo. Bueno, viene el remate de afuera. Pasa cerca del palo izquierdo de Leo Rodríguez. Animó a Blondel. Saque de meta y comenta el señor Carzano. Y se ha auspiciado por Pizzerías de Leo y Napol SRL. El tiro libre de Boca la dejó Zenón para Blondel, que se animó a pegarle de lejos. Está encendido el lateral derecho de Boca. Pasó cerca del palo izquierdo de Rodríguez. Aparte, Nahuel tiene muy buena pegada a Blondel, ¿eh? Tiene buena pegada y tiene buena subida. Siempre que es un lateral que tiene criterio para mandarse al ataque. Bueno, no quiero que se entienda mal lo que dije de Magno. Que no ha tenido grandes partidos en su vida. Sino que este partido, jugarlo a los 39 años, es un premio quizás también para la carrera de él, ¿no? Lo vi que se fue hasta sonriendo el número 7, Dieguito. Sí, sí, obviamente. 39 años, lo último quizás en su carrera. Le quedará el próximo objetivo ascender con Central Norte en la siempre difícil categoría que es el federal. Pero salvo Matías Sánchez, que se fue lesionado con lágrimas y rendiando, el resto de los jugadores luego, obviamente, de la bronca por perder, sabrán que fue un partido histórico para el Cuervo Norteño. Claro que sí, claro que sí. Bueno, gana Boca. Tres tantos contra 0-2 de Cavani, uno de Merendiel. Lácteos Cabanelas, línea de quesos, mozzarella, queso cremoso y tivo, lácteos Cabanelas. Imprenta Tomasone, papelería comercial, folletos, pacagines. Imprenta Tomasone, Belisarfi, 1834 kilbéis. Info arroba imprentatomasones.com.ar, 11-3-507-7828. 35 minutos de juego en este segundo tiempo. Lo que queda ya para Boca es que pasen los 10 minutos para Central Norte, como decía Liguito Mendoza recién, que sigan disfrutando lo que están jugando, más allá del resultado. Resultado que en principio estaba en los papeles, ¿no? Imagino para el Tano Rillo, sabiendo que solamente tenía dos amistosos encima, que no pudo comenzar el Federal. Ese tan difícil torneo, como lo decía Mendoza recién, es muy difícil el Federal, ¿eh? Hay muchísimos equipos, se divide en zonas. Si yo no me equivoco, Central Norte está en la zona D. Sí. ¿No? Sí. Todavía no jugó. Para el contraboca unidos en corrientes. Es muy largo también ese torneo. Tienen que buscarle la madera. Pero bueno, el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino decide que así sea, entonces, el torneo para todos estos equipos. Saldrá del fondo el cuervo, tranquilo, pero pierde 3 a 0. Transaportes Río Flete, fletes y mudanzas a todo el país. Transportes Río Flete, una empresa para empresas. Avenida 14, número 3187, Beresategui, 4226-6925. Neumáticos Sanz, ventas de llantas nacionales e importadas mecánicas en general. Y Poltergósen, 3600, Lanús. ¿Termito? Sí. Cuando quieras, te cuento la idea de Boca. El partido postergado contra estudiantes. ¿Cuándo creen en el general ese que se va a jugar? Bien. Había una fecha que daba vueltas por ahí, pero no sé si se va a concretar. ¿Qué tenés? Contame. Sí, sí, seguí vos. Después está. Bueno, a ver. Está saliendo Boca desde el fondo. Pelota por la mitad de la caja. No entra el pelotazo largo en profundidad. Rompieron juego en el mano a mano. Sale el arquero. Queda apoyando por ahí sin problemas para el arquero. Sin la salida del fondo para Leo Rodríguez. Como es un partido de vital importancia, lo que tienen en Boca es que se va a jugar el fin de semana, domingo, sábado, 14 o 13 de abril. Y los restantes partidos de la zona B, incluido, obviamente, el de Boca y el de estudiantes en la última fecha, se va a jugar el miércoles 17. Miércoles 17. O sea, se va a jugar la próxima fecha. Claro. Todo normal, la última fecha, que es la zona regular. Boca y estudiantes solamente jugarán ese fin de semana por la zona B. y el resto de los partidos de la última fecha, se va a jugar el miércoles 17, los partidos más importantes que definan clasificación, ¿no? Bien. Bueno, a ver si entendí bien, porque estoy ya sábado a la noche, ¿vio? Sí, me imagino. Entonces, ¿se va a jugar lo que resta con estudiantes antes de la última fecha? No. Se va a jugar ese fin de semana. O sea, sí... Pero es una locura, Diego. Sí, sí, se va a jugar antes de la última fecha, claro, el domingo 14. El tema es que se va a modificar la última fecha que se va a pasar para el miércoles 17, ¿se entiende? Exacto. Lo que pasa... ...zona A, el partido, completan el partido estudiantes de Boca, y tras cartón se juega el resto de los partidos de la zona B. Bien, 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 perfecto. Bueno, para, acá se viene Boca, atacando contra el medio, abrieron en posición de entrada, estaba Blondel, por eso la salida del fondo perteneciente a Central Norte. No. A mí, a ver, yo preguntaba esto porque a mí me toca organizar siempre torneos en AFA de la primera división C del fútbol femenino. Y lo que siempre te dicen en el departamento de torneos de AFA es, si hay algún postergado o algo, se tiene que jugar sí o sí ante la última fecha. Claro, exactamente. Y la información con respecto a lo que dice Quique, ponele, que están Nubles en el medio, no, Nubles no puede jugar esa última fecha, ese fin de semana. Va a tener que esperar que jueguen Boca y estudiantes y jueguen el miércoles. Exacto. El tema es que no hay fecha, muchachos, ese es el tema, no hay fecha, no hay manera, porque empiezan la Libertadores y la Sudamericana, ese es el problema. Yo le cuento que a veces estoy en la cocina de todo esto, por eso puedo contarlo. Hay momentos en donde, en el departamento de torneos, que arman los torneos en AFA, que por momento tienen más de mil partidos por fin de semana para programar, se vuelven locos, ¿eh? Se vuelven locos para programar. Bueno, acá se viene Boca, pero está dentro del área. Tuvo el cuarto Merentiel, lo tuvo Boca, Carzano, para seguir aumentando. Boca que fue la voluntad, otro pelotazo de Benedetto, que se disfrazó de Zenón, no la agarró bien Merentiel, la agarró mordida, casi el cuarto para Boca. No para de cantar la gente de Saldenia, siguen desplegando las banderas, viven esta fiesta, gana Boca 3 a 0, cacho. Cortinas Monteverdi, fabricación de cortinas mitálicas, reparación y automatización de Portonis. Cortinas Monteverdi, 11, 6, 6, 51, 70, 99. Sanitarios Rubio, todo en agua, casi cloacas, Alvarado 280, Rabas Mejías. Sanitarios Rubio. Toca Boca, la pelota, sale Central Norte del fondo, otra vez en la mitad de la cancha, intentaba Blanco para Central Norte, toca por atrás y va saliendo por el sector de Sánchez de León. En Quilme Ferretería Zapartino, máquinas, herramientas, electricidad y sanitarios, proveedor de industrias Instagram, Ferretería San Martín, informan a Pol SRL. En finales de Federal A, ganó Sarmiento de Resistencia, Sol de América de Formosa, 1 a 0. Atención, se viene Boca, pelota dentro del área, no había posicionada porque el pase había sido para atrás, la va sacando del fondo el equipo del Tano Rillo, pelota en la mitad de la cancha lateral para Boca. Reciplaz, bolsas de residuos y consorcios, Biobanca, 100% recicladas, Reciplaz, en el corazón de San Bernardo, Jerónimo Bar, los mejores ayunos, waffles, panqueques y comidas de la zona, Chosa Esquina Andrade, Jerónimo Bar, 40 años en la costa atlántica. Bueno, partido todavía que no se pone en juego, Boca hace todo tranquilo, recibe, nace el lateral todo por la mitad de la cancha y va saliendo del fondo. Daleo Pizzería, la verdadera pizza italiana, pizzas congeladas para disfrutar en casa y en familia, ahora también pizzas libres de gluten. Daleo Pizzería Instagram, arroba Daleo Pizzería Italiana, arroba Daleo Pizzería Italiana y Ángel Velo, hijo Sociedad Anónima, hace limpia y seducidas y refinerías. También armado y desarmado y andamios, Whatsapp, 116 275 4296. Bueno, el pelotazo que metía Lema era para que corra Flash, si bien se le asemeja un poquito Luka Langoni no va a llegar nunca, saque de meta, perteneciente a Leo Rodríguez. Fábrica Tila, dinas comerciales Jesualdo, cámaras puertas y mostradores, Molina Rotea 2705, Lomas de Sabora, más servicios, productora y seguros de Laura Barrios, automotor y hogar, más servicios, 1133 29 58 70 exactos. Juan Lito, me preguntabas por Emiliano Blanco, 33 años, viene de ascender, escuchá, con gimnasia y tiro de salta del Federal a la Primera Nacional, una de las piezas claves e importantes del Shaggy Forestelo para el ascenso, el último año de gimnasia y tiro, además también jugó en Racing de Córdoba. Muy buen jugador, muy buen jugador, lateral entonces, 33 años me dijiste. Sí, también en el 91. Va saliendo Boca desde el fondo, puede buscar el cuarto, atención, Langoni para Benedetto en posición de entrada, la dejó correr, se viene Boca, Benedetto, pero claro, está en posición de entrada. Yo, dice Cici, vos, vos, habrá salida desde el fondo para Central Norte. En San Vicente, Aperturas 2014, todo en Aperturas A30, Modena y Herrero, sumo fabricantes, Rivadavia 536, San Vicente, Aperturas 2014, sb.gmail.com, Liguor, una familia de productos de tecnología que potencia tu diversión, Liguor.com.ar. Carlos, sí, es notable, mirá, hasta ahora los cinco grandes pasaron a 16 sábados de final, pero escuchá este detalle, River le ganó a Excursionistas 3 a 0, Racing a San Martín de Bursaco, también 3 a 0, independiente a La Ferreira 3 a 0, Boca a Central Norte 3 a 0. El único que no llegó a la cifra de tres goles para clasificar fue San Lorenzo, que le ganó a Independiente de Chivicol solamente por 1 a 0. Mirá vos, es verdad, gran dato, es verdad, todo 3 a 0. Bueno, ahí se marca también la diferencia un poquito, ¿no? A ver, Boca se viene con el Pipa Benedetto a la cabeza arrancando desde la mitad de la cancha, corre Langoni, Cicela ahora está en posibilidad de alantar, la quiere meter contra el medio, y aparece Molina para sacarla del fondo, pelea otra vez Benedetto haciendo falta en ataque, salida desde el fondo en 44. Dubini y compañía, baterías nacionales e importadas, distribuidor oficial, baterías Moura, Molina Artea, esquinas posadas, Lomas de Zamora, Dubini y compañía. Influencio Barilá, aberturas Belgrano, puertas ventanas de primera calidad, aberturas Belgrano, Whatsapp 1144771857. Intenta Boca, sigue intentando por supuesto el Ceneise, rompe el juego Molina, espera Jiménez por el medio, la vuelve a perder y la recupera Boca en la mitad de la cancha, cacho. Y la bicicleta, autoelevadores, lo hice, compra, venta, alquiler y reparación de autoelevadores, servicio en blanda, 4200 30040, autoelevadores, lo hice. El corazón de San de Microcentro Porteño, restaurante Bar, Mercado del Centro, desayunos, alborso, veniendas, cenas, la base esquina San Martín, delivery, 4300 22 66 77. No creo que hay que ir mucho, ¿no, Garzano? Porque la verdad que ya bajaron los brazos los dos equipos, ¿o no? Sí, esto está terminado hace rato, pero lo que te quería marcar es que el equipo de Central Córdoba no ha pegado, no fue un equipo rudo y eso hay que marcarlo cuando hay un resultado tan abultado y una superioridad como la que hoy mostró Boca. Jugó con sus armas, se sabía que era inferior, pero no apeló al golpe, al juego brusco. Es bueno, es bueno para marcar eso, cuando el árbitro Tello dice que no va más, estaba terminado hace rato el partido, no adicionó nada, vio que iban 45 minutos del segundo tiempo y dijo chao. Hasta acá llegamos, ha ganado Boca, con dos goles de Cavani, otro de Merentier, en su debut en la Copa Argentina 20-24. Boca pasa de ronda, deja en el camino al club atlético Central Noruega, ganó 3 a 0 el equipo de Martínez. Terminó el partido, lo viviste con sabor a fútbol por Radio Belgrano de Buenos Aires para todo el país y relató Carlos Sinovic. Y comentó el señor Nahuel Carzano que te deja este título. Presentado por Nico Refacciones e imprenta Tomasone. Lo ganó con autoridad, fue superior de principio a fin, 3 a 0 Boca sobre Central Córdoba de Salta. Y es una fiesta al estadio, seguramente irán a saludar los jugadores. Me cuenta lo que ha dejado el partido el señor Diego Mendoza, cualquier cosa, nos pegás el grito, Quique, si tenemos alguna declaración. Estamos atentos, Carlitos. Bueno, fue el quinto triunfo de Boca en el año, sobre 11 encuentros, para pasar a la próxima fase de Copa Argentina. Boca nunca perdió en un debut del torneo más federal que tiene nuestro país. 66% de la posición para el Genaise, 12 disparos al arco, 5 efectivos. Los 3 goles en el día de hoy, la dopieta de Edinson Cavani y el restante de Miguel Ángel Merentiel. 10 faltas cometidas por el Genaise y 5 corners a favor del equipo de Diego Martínez, que solamente tuvo como amonestado a Aaron Anselmino. Además, recordando las vueltas de Marcos Rojo, luego de más de dos meses, se lesionó el 13 de enero en salto contra gimnasio y tiro. Delequis Fernández, que volvió luego de 20 días de un desgarro en el isquiotibial. Y Vicente Taborda, por primera vez titular en el año, había tenido 5 minutos en tan solo dos partidos. Saluda Boca a las 20.000 almas que han llegado al Madre de Ciudades. Y en un ratito te cuento el super calendario que se le viene a Boca para cerrar marzo y para empezar el mes de abril. Sí, sí, porque se le vienen muchos partidos. Y aparte, es destacable, primero lo que decía Nahuel Carzano, que hablaba de que Central Norte no pegó una patada, no fue desleada. Y segundo, para destacar lo que dijimos también en el comienzo de la transmisión, que Boca trajo lo mejor que tenía. Que no ningunió a lo que es la Copa Argentina, como lo han hecho tantos equipos. Es decir, bueno, llevo al tercer equipo, a los suplentes, los suplentes, para jugar. Total, jugamos contra un equipo de la C, un equipo de la D, un equipo del Federal A. Bueno, Boca hoy se trajo lo mejor que tenía, más allá de lo que contó Dieguito Mendoza, de los cuatro lesionados, los cuatro convocados a selecciones. La verdad, para destacar este partido en su totalidad. Y párrafo aparte, para aquellos salteños que se vinieron a acompañar al Cuervo, ¿eh? Párrafo aparte, porque no dejaron de cantar en toda la noche, porque desplegaron sus trapos, porque mostraron fiesta. Y porque encima despidieron con muchísimos aplausos y cánticos a sus jugadores que fueron a saludarlos, ahí cerquita de donde están, sobre nuestra derecha. La verdad, un partido digno para mostrar de la Copa Argentina. Boca ha ganado 3 a 0 y pasa la próxima ronda. Quique en un ratito nos va a estar diciendo por qué camino va Boca, con quién se puede encontrar. Pero bueno, hasta las 11 estamos, para llevarte todo lo que tenés que saber. En un ratito escuchamos el comentario de... Ahí escuchamos a Edinson Cavani. Vamos. Carlito. Es difícil de planificar por las diferencias, pero también debe ser difícil de resolver, ¿no? Sí, son partidos, son partidos donde hay muchas situaciones que a veces uno no las tiene estudiadas, porque capaz uno estudia más a aquellos equipos que tienen más chance de poder estudiarlo, donde hay más información y demás. Entonces es difícil muchas veces planificarlo, pero creo que nosotros enfrentamos el partido con la actitud justa, con el respeto justo como hay que hacerlo. Y me parece que merecimos esto, merecimos capaz poder sacar alguna ventaja un poco más amplia, pero bueno, los goles hay que hacerlo y lo importante fue que se ganó, que se hicieron cosas muy buenas, que el equipo, digamos, estuvo a la altura de un partido, como te dije, responsable y con una buena identidad. Así que nos llevamos cosas muy positiva y el triunfo que es lo más importante. En lo personal está claro, tenés un recorrido demasiado grande. Desde nuestro lugar se habló mucho el año pasado. Es verdad que están cayendo los goles ahora, parece que se abrió el arco de alguna manera. ¿Cómo lo tomás vos desde lo personal y cómo vivís este momento en el que evidentemente el cariño de tus compañeros y de toda la gente te lo hacen sentir día a día? Mirá, el arco no se abre. El arco somos los delanteros los que lo hacemos que se abra. Cuando seguimos trabajando, cuando seguimos constantes en lo que hacemos y sabemos de que la única receta es trabajar, 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 no perder confianza. Así que es mentira eso que se abre el arco. Es como aquella gente que espera que le caiga algo del cielo, ¿no? Si no lo salía a buscar, las cosas no llegan. Entonces digo, yo personalmente estoy contento por las cosas como se dan, pero no porque se me den los goles. Porque se nos dan los resultados, porque son goles que sirven, porque, digamos, estamos buscando encontrar un camino y poco a poco creo que estamos cerca. Así que por eso me alegro, no por solamente los goles. ¿Qué te puedo decir? Estoy contento. Lo que se ha hablado son cosas que estamos acostumbrados ya. Estamos acostumbrados. También se habría escuchado cosas de acá con jugadores de ustedes. Entonces digo, no me sorprende que ciertas cosas se digan. Yo voy por mi camino. Yo trabajo para darle lo mejor a este club, a mis compañeros, a la gente que me apoya del primer día que llegué a este club. Así que ha sido siempre esa mi esencia y esa no la voy a cambiar nunca. Voy a seguir para adelante, dejándolo mejor. Y cuando lleguen los goles estaré contento. Y cuando no lleguen, seguiré trabajando, como lo dice siempre. Hago dos en una las últimas. Cuando hiciste el gol, muchos fueron con Berentiel, porque tuviste la intención también de que convirtiera a tu compañero. Eso ya era muy evidente. Y cuando te tiró el centro que te devuelve para esa pirueta, fueron muchos a abrazarlo a él. Eso habla de la unión de grupo. Y a propósito de eso, ¿para qué está este grupo? ¿Para qué está este Boca? Otra vez lo hablábamos, yo lo decía, que teníamos un gran grupo. Hay un grupo, la verdad, de buenos seres humanos, humildes. Pero lo más lindo es cuando se logra un gran equipo. Y eso se logra teniendo jugadores sanos, jugadores, digamos, que sean compañeros. Y la demostración es esa. Se los va a abrazar a Miguel, nos abrazamos todos juntos. Acá no importa quién haga los goles. Acá lo que importa es que Boca gane, que Boca, digamos, regale alegría a su gente. Y que nosotros nos podamos regalar triunfos, que es lo que buscamos, y para eso trabajamos. Así que hay un gran grupo, hay que seguir creciendo, trabajando, y metiéndole para que sigan viniendo buenos resultados. Gracias y felicitaciones. Gracias. Ahí estaba, Edinson Cavani. Bueno, no solo tiene experiencia para jugar y una amplia trayectoria. Me gusta escuchar cuando declara, ¿eh? Sí, sí, aparte... Me parece que no tiene que hacer puesto, que te declara bien, que es pensante a la hora de hablar. Grandes declaraciones le hizo a la gente de... ¿Quién está transmitiendo el partido? Teis Sport. Teis Sport. Qué lindo escucharlo a Marentiolio, a Cavani, ¿eh? Reflexivo Cavani. ¿Cómo? Siempre reflexivo Cavani, siempre te deja algo. Sí, 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 sí. Aparte es un mensaje para los más chicos, para los que juegan en su puesto. En un momento tiró, a ver si yo no me equivoco. Escuchamos a Aaron Anselmino. Dale, dale, dale. Después hablamos. Desde lo personal, ¿cómo vivís este tiempo? Que quizás en poco tiempo, de a poquito va sumando minutos. Hoy tuviste la posibilidad de jugar o de formar Saga con un jugador de tanta trayectoria como Rojo. ¿Qué te dice él? ¿Cómo fue el partido de hoy? No, la verdad es que lo veo tranquilo. Aprendo cada día de los jugadores que tengo adelante, como Cristian, Nico, Valentín y Marco. Aún me tocó jugar con Marco, que me dio una confianza tremenda, que eso a mí me ayudó mucho. Así que, bueno, por suerte salió bien en el partido y logramos ganarlo. Sabemos, Aaron, que Martínez también te suele utilizar en algún entrenamiento como mediocampista central. Una posición que has jugado durante inferiores. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Qué es lo que te pide el técnico? No, sí jugué cinco en infantiles. Ya en juveniles empecé a jugar de central. Y es una posición que me dijo el técnico que lo podía hacer, que en algún momento se daba, capaz que me utilizaba ahí. Pero bueno, yo le dije que me sentía más cómodo jugando de central. Ya estaba jugando a jugar ahí. Te han blindado. Está claro, no vamos a hablar de cuestiones económicas. Pero bueno, sabemos que hay intereses de equipos importantes, que en poco tiempo ya han puesto los ojos en vos. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿En qué está tu cabeza? No, la verdad, yo no sé nada. No se habló nada personalmente conmigo de los equipos de afuera. Yo tengo mi cabeza acá en boca y quiero seguir jugando acá y ganar título acá en boca. Muchas gracias. Felicitaciones. Hasta luego. Anselmino. Bueno, ya le empezamos a tocar el tema económico al chico. Y vamos a pinchar un poquito, a ver si conseguimos algo, ¿no? ¿Cuántos años tiene, me dijo Mendoza? 18, ¿no? 18 años. Debutó el año pasado con Jorge Almerón. 18 años. Bueno, está bueno también de que el técnico lo ponga en otro sector, que él le diga dónde se siente cómodo. Está bueno, está bueno saber ese tipo de cosas. Lo que me quedó en el tintero antes de escuchar el comentario de Nahuel Garzano, lo que dijo Cavani. He escuchado cosas que han dicho de los jugadores de ustedes y a mí me da la sensación como que se acordó de las críticas a Messi en su momento, ¿no? Bueno, digo, si uno lo critica a Messi, yo lo tomé por esa manera, pero si uno lo critica a Messi, ¿cómo no lo van a criticar a Cavani? Digo, muy buenas las declaraciones del uruguayo, la verdad. Como para hacérsela escuchar a aquellos que no les gusta declarar o a veces tienen escasepuesto. Buenísimo. La verdad, las declaraciones de Cavani muy buenas. Anselmino también, gran figura, tiene boca ahí en el fondo. Por momentos se tiene que tranquilizar porque va muy fuerte abajo, pero bueno, son cosas que van aprendiendo a lo largo del camino. Carlos, y me quedo también con lo que dijo lo de abrirse el arco. Creo que tienes razón. Si no lo vas a buscar el gol, difícil que se te abra el arco. Claro, pero es algo que los periodistas decimos, ¿no? Se le abrió el arco. Y es verdad, está bueno remarcar lo que dicen. Está bárbaro. Porque si ellos no lo van a buscar, el arco no se le va a abrir nunca. Bueno, Crack no solamente es cuando uno está dentro del campo de juego. Crack también es cuando declara, como hizo, recién Cavani. Sí, sí, la verdad. Además, Carlos, lo que trabaja Cavani para el equipo, uno se queda con los goles, hoy fue la figura del equipo. Por los goles, pero además por lo que trabaja, lo que se tira atrás, lo que contagia, el carisma que tiene Cavani. Porque también hay que hablar de eso. Lógicamente uno resalta los goles, pero también hay que mirar y ver lo que corre, lo que trabaja y lo que contagia para el equipo. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, hasta las 11 estamos, ¿no, muchachos? 22.45. Bueno, entonces nos metemos, le parece, en el comentario del señor Nahuel Carzano. Para escuchar por qué Boca ha goleado y ha ganado 3 a 0 en este debut de Copa Argentina. Y es presentado por Hidráulica Power Vial y Reciplast. Y un segundo tiempo que arrancó como el primero, casi parecido con el dominio de Boca, con la tenencia de balón, con la llegada por afuera, tanto por derecha como por izquierda. Con un gran trabajo de Blondel por el sector derecho, por el sector izquierdo tuvo un buen cotejo el jugador Santiago Blanco, Lautaro Blanco, perdón. A los pocos minutos ya Boca mostraba que se quería llevar el partido, que no iba a relegar nada. Una jugada por el medio, la tocó Zenón, la cedió para Jave Saralegui, que sacó un zurdazo con roja. La pelota dio en el travesaño, a partir de ahí Boca siguió controlando el balón, siguió llegando. El equipo de Central Norte de Salta no encontraba el partido, no encontraba la pelota. Algo del número 10, Emiliano Blanco, pero no más que eso. Siempre le quedó lejos el arco del equipo Genéise, porque Boca fue un absoluto dominador de la noche. Porque decíamos el tiro de Saralegui, que pegó en el travesaño. Después tuvo otra, Meretiel, una jugada de Zenón, que pone a espaldas de los defensores del equipo de Central Norte. Tapó bien abajo Rodríguez, ya era la segunda que tenía Boca. Ya Boca merecía ampliamente el segundo gol, hasta que llegó para mí la jugada del partido. La sacó Blondel desde su sector, del sector derecho. Pasó por Zenón, la cedió para Cavani. Cavani la alarga para Meretiel, no le queda cómoda la pelota, pero sí le quedó cómodo para sacar un buen centro. Y Cavani con una tijera hermosa puso el segundo gol. Ahí ya se terminó el partido. Ya le quedaba muy largo, muy lejos el partido al equipo del Cuervo. Como el Central Norte de Salta, Boca ya liquidaba el encuentro en ese momento. Con el manejo del balón de Zenón, que para mí fue un punto alto. Me gustó el trabajo de Blondel por derecha. Alcemino tuvo un partido correcto. Buenas apariciones y estocadas en el partido de Saralegui. Cavani, Taborda quizá fue lo más irregular, el punto más bajo, si se quiere, que detuvo Boca. La entrada de Langoni le dio mucho oxígeno. Entró fresco y Langoni, que sabemos que por derecha, tanto por izquierda con su velocidad, gravita. Y como que gravitó, fue valor importante en el último gol. Una pelota que peina Benedetto. La toma Langoni, casi en su campo. Salió por derecha rápido, le ganó la espalda al defensor de ese lado. Y se la cedió a Merentiel. Una corrida de 25, 30 metros para el jugador de Boca. Merentiel solo tuvo que empujarla. Boca llegaba al tercer gol. Y ya estaba todo terminado. Manejó de principio a fin las situaciones. Ante un equipo que, lo mencionamos en el final, nunca peló el juego brusco. Que con sus armas, en el segundo tiempo, adelantó un poco las líneas el equipo de Rizio. Pero bueno, nunca pudo pesar en el partido. Ya era tarde, porque Boca ya tenía el partido a su favor. Y ya la historia era cosa juzgada. Para el equipo Ceneice, que pasó a los 16 sábados de final de esta Copa Argentina. Ganó bien Boca.